Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al pleno de la Junta de Distrito de Hortaleza del mes de febrero. Y lamentablemente un mes más. Tenemos que comenzar con un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista que ha habido durante este mes. Así que si me acompañáis. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo al orden del día. Marían. Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de enero de 2018. Los cuatro grupos habéis recibido el acta. No sé si habéis observado algo que no se recogiera como se dijo o echáis algo en falta. Pues si os parece la aprobamos por asentimiento. Pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Parte resolutiva. Proposiciones de la concejal presidente. Punto 2. Aprobar inicial y definitivamente, en el caso de que no se formulen alegaciones durante el plazo de información pública de 20 días, la relación de recintos feriales para festejos populares y ferias que se van a instalar en el distrito de Hortaleza durante el año 2018 y hasta febrero inclusive del 2019. Bueno, pues como todos los años por estas fechas, traemos a la aprobación inicial del pleno la relación de los festejos populares y recintos feriales para instalarlos durante lo que queda de año y hasta febrero del año que viene. Hay una novedad que es que se han incluido varios festejos populares que se vienen celebrando en los distintos barrios del distrito que hasta ahora no se habían incluido y la verdad es que son bastante numerosos. En el año 2016 se autorizaron 12 y en el año 2017 11. Y bueno, pues para este año, si queréis, os leo la relación por si hay alguno que nos cuadra, aunque creo que habéis tenido acceso al expediente, pero también para que lo sepan los vecinos, fiestas de primavera, feria de los foros, feria en primavera temática, jornadas consumo y economía solidaria, día del árbol, fiestas de San Chinarro, fiestas vecinales Juan y Juana, nocturna de San Chinarro, jornadas vecinales en el Parque de Santa María, solsticio de diciembre, San Isidro, fiestas de arte en la calle, noches del huerto, fiestas de las cárcavas, fiestas de manoteras, dub barrio, cine de verano, fiesta de la patrona de Hortaleza, Nuestra Señora de la Soledad, fiestas de asociaciones y colectivos, Aragofest, fiestas de Valdebebas, fiestas del bosque, fiestas de la cosecha, las cárcavas San Antonio, fiestas de la uva, fiestas de la samba, feria en otoño temática, día de la infancia y carnaval, que se celebra el 9 de febrero del año que viene. Pues ciudadanos, tienes tres minutos. Gracias, señora concejal presidente. Como todos los años, como bien dice la señora concejal presidente, se trae a discusión de esta Junta de Distrito la relación de festejos populares, así como de recintos feriales para este año y comienzos del próximo año 2018. Y como todos los años, desde que soy vocal vecino, aprovecharé para hacer algunos comentarios al respecto. Como digo, como vengo refiriendo en años anteriores, la normativa municipal ha querido hacer distinción entre lo que es festejo popular de otras figuras. Nos encontramos, en el caso de festejo o fiesta, con un acto que, con motivo de algún evento o regocijo folclórico arraigado o de interés social, interesa su promoción por parte del ayuntamiento. En el presente caso, vemos como algunos de los eventos propuestos por la señora concejal presidente para su declaración oficial como festejos del distrito, dudosamente cumplirían con esa definición, al tiempo que no se incluyen otros festejos que claramente sí encajarían. Por otro lado, cuando uno de estos festejos convoca en un mismo lugar a un número importante de personas, la Administración debe disponer de un recinto ferial para su seguridad durante la celebración e instruir que se provea este recinto de diversos servicios. Así, se celebran actuaciones artísticas y elementos de diversión pública, como verbenas o atracciones, se pongan kioscos de comidas y bebidas y se autoricen situados. Bien, en el presente caso comprobamos que se propone una relación con diversos festejos que, a buen seguro, atraerán a un número importante de gente, como son las fiestas de barrio. Y, pese a referirse la localización concreta del festejo, incluso con calle y número, e incluso incorporarse un plano perimetral del recinto, sin embargo, no se dispone la calificación del mismo como recinto ferial, error o defecto que entendemos que debía ser objeto de posterior modificación o corrección. Estos motivos son los que nos hacen votar en el sentido de abstención en respecto de la relación con esta lista. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues… Espérate, si es que no veo. Ay, es que no veo desde aquí. Pues, Grupo Municipal Socialista, por favor. Gracias, buenas tardes. Saludar a todas las vecinas y a todos los vecinos que nos acompañan en este pleno. Voy a ser muy breve. Quería agradecer la inclusión este año de festejos de los distintos barrios de Hortaleza, que es una forma, como bien decíamos, de oficializar estas iniciativas que se llevan haciendo los… Algunas son más históricas, otras son más nuevas, que se llevan haciendo en los últimos años. Y aprovechar también para felicitar a todas las asociaciones vecinales, entidades y colectivos que trabajan para la organización de estas actividades, que la hacen de una forma altruista, desinteresada y con el objetivo principalmente de dinamizar el barrio, de dinamizar los barrios, de entretener a los vecinos y las vecinas y de obtener recursos también para continuar con muchos de los proyectos que son tan necesarios en este distrito. Y nada más agradecer en este caso que se haya incluido esta relación de festejos. Muchas gracias. Se supone que tenía que ponerse en el 3, pero mira cómo sí se pone al contar, ¿eh? Ahora mismo te doy la palabra, Inma. Sí, muchas gracias. Bueno, tres cuestiones. En primer lugar, creo que hay un error. En las fechas de las fiestas de primavera, habla de 2017, y entiendo que estamos aprobando el 2018, sería bueno corregirlo en el texto. Por otro lado, sí, están bien las fechas, pero no el año, vamos, es incorrecto. Por otro lado, respecto a algunas de las fiestas que se incluyen, la verdad es que no conocemos exactamente en qué consisten algunas de ellas, y como decía Ciudadanos también, pues algunas que se hacen no están recogidas y algunas de las que sí están recogidas no sabemos muy bien cuál es el contenido de las mismas. Y finalmente, visto los antecedentes del año pasado y los grandes problemas que hubo, sobre todo con Valdebebas, que con las fiestas ya organizadas tuvieron que suspenderlas en el último momento con las grandísimas molestias que eso les ocasionó, también en el caso de Canillas, bueno, pues tenemos serias dudas de que en este año las cosas se vayan a hacer mejor. Espero que sea así, espero que esto sirva para que eso se pueda solucionar y espero que los vecinos de Valdebebas puedan tener unas fiestas como merecen y como el resto de barrios. Pues ahora, Madrid. Buenas tardes. Nosotras en la línea de lo que comentaba el Partido Socialista, agradecer a todas las asociaciones que lleven a cabo estas fiestas y agradecer a la Junta Municipal y a la Unidad de Cultura que haya hecho el trabajo de registrar todas las fiestas y festejos que organizan las asociaciones en ocasiones desde hace décadas que no estaban consideradas como fiestas distritales y que seguro que esto va a facilitar aún más que se puedan llevar a cabo. Y nada, que me gustaría conocer, por saberlo, cuáles son las fiestas que os generan dudas, un poco por ver si podemos aclarar qué es lo que hacen las asociaciones de nuestro distrito, porque creo que es importante que todos los partidos sepamos qué es lo que hace cada asociación por el bien de sus vecinos y vecinas. Es simplemente que todo es la curiosidad. Gracias. Bueno, solamente ante lo que decías, Inma, lo que se ha hecho precisamente ante los problemas que había habido, no solamente con Valdebebas, sino con otras asociaciones a la hora de organizar fiestas, nos reunimos con ellos. Estuvo Marian, estuvo la jefa del Departamento Jurídico, estuvo también el jefe del Departamento de Servicios Técnicos, les estuvo explicando a las asociaciones qué era lo que tenían que solicitar a la hora de hacer fiestas. Entre todos llegamos a la conclusión que la mejor manera de evitarlo era precisamente desde la Junta el que se pudieran considerar e incluirlos dentro de esta lista. Se ha consultado a las asociaciones, varias nos han hecho llegar, entre ellas Valdebebas, desde luego, pero vamos, está también el Bosque, está la Unión, está Cárcavas, nos han hecho llegar los festejos que ellos querían hacer y desde luego se han incluido y la cosa es por facilitar a las asociaciones que hacen un trabajo bastante grande a la hora de hacer estas fiestas para los vecinos, pues facilitarles todo lo posible. Pues pasamos a la votación. Ciudadanos. Abstención. Grupo Municipal Socialista. A favor. Partido Popular. Abstención. Ahora Madrid. A favor. Pues queda aprobada por mayoría. Pasamos al siguiente punto. Punto 3. Proposición número 2018-148-384, presentada por el Grupo Municipal Socialista, solicitando que el Pleno de la Junta Municipal declare su apoyo a la creación del espacio vecinal de Hortaleza, que desde la Junta Municipal se solicite de la asesoría jurídica del Ayuntamiento que en el plazo de tres meses se elabore un informe jurídico sobre la viabilidad de reclamar ante los tribunales de justicia la desafectación del antiguo colegio Pedro Alvarado o la fórmula que mejor se estime en derecho para devolver al Ayuntamiento un edificio propiedad del mismo y cedido a la Comunidad de Madrid con un objeto que lleva muchos años incumpliéndose y que del mencionado informe, una vez elaborado, se dé traslado a los grupos municipales del distrito. Pues Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, tengo que señalar que nos alegra que al fin se haya podido tramitar esta iniciativa con la totalidad de su contenido, tal como la habíamos presentado, porque parece que en la Junta de Portavoces hubo dudas sobre si este Pleno podía declarar o no el apoyo a la creación del espacio vecinal. solucionado el posible problema legal, que no era tal, pues afortunadamente podemos debatir sobre ello y desde luego nosotros entendemos que el Pleno debe declarar ese apoyo. ¿Por qué? Pues porque cuando yo me puse a redactar esta iniciativa, yo creía que ya habíamos apoyado dentro de las muchas veces, o las varias veces que hemos hablado del espacio vecinal, yo creía que ya habíamos apoyado la creación de ese espacio vecinal y no encontré ningún acuerdo que así lo recogiera, con lo cual dije, pues además del punto que yo entendía previamente como principal objetivo de esta proposición, que es el llevar a los tribunales a la Comunidad de Madrid para ver si podemos obtener así un colegio que es del Ayuntamiento de Madrid, pero que está afectado como uso educativo por la Comunidad de Madrid, pero es un uso educativo que lleva alrededor de 20 años que dejó de utilizarse como colegio y desde luego 9 o 10 que dejó de utilizarse como centro de profesores, que podría ser otro uso educativo, pues digo que ese colegio pueda recuperarse para el Ayuntamiento de Madrid. No para el Ayuntamiento de Madrid porque queramos que lo tenga una institución que se llama Ayuntamiento y que gobierna Manuela Carmena y que no lo tenga otra institución que se llama Comunidad de Madrid y que gobierna Cristina Cifuentes. Queremos que lo tenga una institución que es el Ayuntamiento de Madrid para que lo pueda ceder al uso de sus vecinos y vecinas del distrito de Hortaleza a través de las entidades ciudadanas y vecinales del distrito que están demandando ese espacio para poder desarrollar sus actividades, actividades dirigidas a niños, a jóvenes y a personas de todas las edades de este distrito. Entonces, bueno, eso es la parte fundamental de nuestra proposición. Para ello, lógicamente, solicitamos que primero se haga el estudio de viabilidad a través de la asesoría jurídica del Ayuntamiento. Pero digo, la delegación del Gobierno no tiene ningún reparo en poner cuantos más contenciosos mejor al Ayuntamiento de Madrid. No está de más que alguna vez el Ayuntamiento ponga alguno a otra institución para reclamar lo que creemos que es justo, que es que ese espacio vuelva a los vecinos y vecinas del distrito de Hortaleza. Muchas gracias. No me ha dado tiempo. Lo siento. Ahora Madrid. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya hemos manifestado en reiteradas ocasiones, volvemos a hacerlo y lo haremos cuantas veces sea necesario, apoyamos que el proyecto del espacio vecinal de Hortaleza se desarrolle en el antiguo colegio Pedro de Alvarado. Y no por capricho, sino por dos motivos que, salvo a algunas personas, a nadie más se le escapan. El primero de los motivos es que no se puede permitir tener edificios vacíos sin usos en esta ciudad donde el suelo es un bien muy preciado. Ya sabemos que hay quienes prefieren seguir construyendo más y más, pero ese no es nuestro modelo. Nuestro modelo es recuperar espacios infrautilizados o no utilizados en absoluto desde hace, como comentaba Ramón, más de diez años, y ponerlos al uso y al servicio de la ciudadanía. El segundo punto, o el segundo motivo por el que nos parece evidente que se debería recuperar este espacio, es que no podemos consentir tampoco que otro colegio del distrito llegue a la lamentable situación de abandono y degradación al que llegó el Rubén Darío, y que ha costado a la ciudadanía madrileña la friolera de millón y medio de euros en la rehabilitación de uno solo de los cuatro edificios que componían este colegio. Creo que estos dos argumentos deberían ser más que suficientes para hacer repensar a la Comunidad de Madrid su postura, pero no es la primera vez que los ha oído y, por tanto, me imagino que seguirá sin escucharlos. Por otro lado, las explicaciones dadas por la Consejería de Educación, a nuestro entender, no tienen ni pies ni cabeza. Este colegio, a día de hoy, si se quisiera utilizar para lo que el consejero comentó, que serían situaciones de contingencia en otros centros educativos y realojar allí a niños, niñas y profesores, pues yo creo que las familias, lamentablemente, pondrían el grito en el cielo porque no creo que estuvieran dispuestas a que sus hijos acudieran a un centro en esas condiciones. De hecho, desde que el espacio vecinal tiene actividad en este centro, la recuperación de la zona exterior es claramente visible y, si no hacen más, es porque no pueden. Pero es que, además, al tener actividad, también se ha frenado la vandalización de este espacio. Creo que son motivos más que suficientes y que, como ya apuntaron, además, en varias intervenciones que ha hecho el espacio vecinal en este pleno, hay otros dos centros en el distrito que sí están preparados para acoger estas situaciones de contingencia. Me voy a una coletilla, me lo descuentas. Por tanto, creo que no caben más excusas y que lo que pedimos, por favor, es que la Comunidad de Madrid devuelva este edificio al ayuntamiento para que pueda ponerlo a disposición de los vecinos y vecinas a través de este proyecto. Gracias. Vale, te has pasado 15 segundos, que te los quitamos después. Ciudadanos. Gracias, señora concejal presidente. Seré breve en hadas a la brevedad. Bueno, respecto del punto uno, en el que se requiere que esta Junta de Distrito declare su apoyo a la creación del espacio vecinal de Hortaleza, concretamente en el Colegio Pedro Alvarado, creemos que el proponente se olvida de que de nada sirve que aprobemos tal declaración si el ayuntamiento no dispone de la posesión de dicho mueble. De hecho, encastillarse en dicha localización podría frenar la implantación de este espacio en otras localizaciones, como es la del Colegio Rubén Darío, y que, como tenemos entendido, está contemplando actualmente la concejería del distrito. En cuanto a los puntos dos y tres relativos a solicitar de la asesoría jurídica del ayuntamiento la elaboración de un informe jurídico sobre la viabilidad de reclamar ante los tribunales de justicia la desafección del antiguo colegio Pedro Alvarado y su posterior traslado de este informe a los grupos políticos, entendemos que la cuestión es de interés para esta Junta de Distrito y que es interesante obtener dicha información legal, por lo que apoyaríamos dichos puntos de la proposición. En consecuencia, solicitamos del grupo proponente que acepte la votación por puntos. Muchas gracias. ¿Partido Popular? Ya. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, aquí ustedes siguen solicitando un dotación a educativo que en su momento ha sido la Cooperativa de la Esperanza. Nosotros la necesidad imperiosa que ustedes proponen no la vemos. Tenemos el informe también de la Comunidad de Madrid, que ustedes ya lo han leído varias veces, donde dice que ni procede la desafectación de este centro ni la utilización temporal, dado que al no contar con otro edificio estas características en el distrito de Hortaleza ni en el de San Blas, es necesario mantenerlo para entender posibles necesidades de escolarización y reubicación de otros centros. De esta forma, este centro tiene una disposición inmediata de la consejería en estos distritos para posibles traslados de alumnos a otros colegios, cuando se tengan que ejecutar obras en las que sería necesario trasladar a los alumnos por necesidades o por circunstancias sobrevenidas. No se preocupe usted que si pasase esto, la Comunidad de Madrid se pondría las pilas, si el colegio no está bien. En cualquier caso, ahora me toca a mí hablar, si no les importa. En cualquier caso, yo les tengo que recordar que para que se produzca una desafectación de un bien tienen que ocurrir una serie de causas, una degradación legal, una degradación natural o un acto expreso administrativo. Que yo sepa, no se da ninguna de las tres. También les tengo que recordar que la motivación de una desafectación en una nueva afectación o destino del bien de manial lleva consigo una motivación, que en el caso de las corporaciones locales, en este caso sería un supuesto bien comunal. Disfruta de todos los vecinos, sería de todos los madrileños, no de un grupito de vecinos. Por eso, en el momento que se produjo la desafectación de la Casa de la Mujer, como era un bien para todos los madrileños, tenía sentido. En cualquier cosa, ustedes nos incluyen también la coletilla del espacio vecinal, en el cual ya nos quieren colar a una serie de entidades que ni siquiera tienen reconocimiento de entidad pública, cuyos requisitos, les invito a que se lean en la página del Ayuntamiento de Madrid, que son unos requisitos mínimos de interés público, municipal y social para la ciudad de Madrid. Vamos, que abrimos la mano y aquí entran todos. El otro día tuve que escuchar a alguien decir que nosotros éramos supuestamente antidemocráticos porque no dejábamos el espacio vecinal a los vecinos o que nos guiábamos por cierta ideología. A nosotros nos votan más de 33.000 personas en este distrito. Y yo le puedo asegurar que, aunque haya más de una persona que probablemente nos vote, que igual considera su iniciativa muy buena, la mayoría de las personas que votamos al Partido Popular no entendemos que se tenga que ceder un espacio a unas entidades que, lo primero, muchas de ellas no tienen el interés público, que sería un coto para cuatro, y que no es un disfrute para toda la ciudad de Madrid, como podría ser un centro cultural, que sí, eso, mire, esa desafectación sí que tendría cabida. En cualquier caso, no somos los únicos. Yo, el otro día, estando en el mercado, una votante que no es precisamente de los míos, también se echaba las manos a la cabeza preguntando qué nos iban a meter aquí. Con lo cual, como no le vemos el sentido, la Comunidad de Madrid dice que en cualquier momento de contingencia podría ser necesario, nuestro voto va a ser en contra. Gracias. Muchas gracias, no te preocupes. Grupo Municipal Socialista. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que aquí los argumentos se repiten, y por tanto los contraargumentos también se tienen que repetir. O sea, ustedes prefieren que ese espacio esté cerrado, como prefirieron que el Rubén Darío estuviera cerrado, y nos lo devolvieron al Ayuntamiento de Madrid cuando era una ruina. Seguro que quieren hacer lo mismo con el Pedro Alvarado. Lo que pasa es que eso luego lo tienen que pagar esos votantes del PP, con los votantes del PSOE, con los de Ahora Madrid, los de Ciudadanos y los que sastienen. Lo pagamos todos, la mala gestión del Partido Popular. Entonces, lo que queremos es que se ceda al Ayuntamiento para que tenga un uso, para que viva, como dicen los vecinos, para que viva, porque ahora es un espacio muerto. Y un espacio muerto que lo único que está condenado es a la vandalización y a acabar destrozado, como ya tenemos el ejemplo del Rubén Darío, que se lo decíamos, se lo decían mis compañeros en este pleno, incluso yo, cuando era vocal vecino, una vez tras otra. O sea, una vez tras otra. Y al final pasó lo que todos sabíamos que iba a ocurrir con el Rubén Darío. Acabó hecho una ruina y entonces sí, se le devolvió al Ayuntamiento, se ha invertido un montón de dinero de los impuestos de todos para recuperarlo. Y afortunadamente, esperemos que muy pronto se inaugure la Casa de las Mujeres. No queremos que ocurra lo mismo con este espacio. Y lo de cederlo a estas entidades, a estas y a otras que seguro que surgirán, porque a lo mejor hay niños escaos que cuando esto se quiera terminar son de la Asociación de Tercera Edad, porque al ritmo que esto va, pues no sabemos cuándo se va a terminar, pero se cederá cuando esté disponible para que tenga un uso por los vecinos, que eso es lo importante, que tenga un uso por los vecinos. Y desde luego hay una demanda que nosotros apoyamos, que es la del espacio vecinal, donde estarán esas entidades, esas asociaciones y seguro que otras que surgirán, porque hay espacio suficiente para que muchas entidades puedan desarrollar ahí actividades y proyectos de cara a los vecinos del distrito de Hortaleza y más concretamente de la zona de Esperanza. Por eso insistimos en la necesidad de recuperar ese espacio ahora que se puede, porque cuando esté hecho una ruina ya no hace falta que lo pidamos, entonces nos lo darán, porque no querrá la comunidad invertir en ello, como ocurrió con el Rubén Darío. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, Madrid. Te lo iba a preguntar después. Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues es que efectivamente los contraargumentos se repiten y se repiten, por desgracia, con la misma poca escucha que hay en otros aspectos. Son diez colectivos, tienen un proyecto, ese proyecto no es cerrado, pueden seguir incluyéndose más asociaciones, más colectivos, vecinos y vecinas a título individual, o sea, no son diez amiguetes, son diez colectivos que a día de hoy han decidido crear este espacio vecinal porque consideran que tienen mucho trabajo, vamos, que tienen un trabajo que hacer y que necesitan un espacio en el cual desarrollarlo. Pero, bueno, ya comentaste efectivamente en un pleno anterior, no sé si fue en enero o en diciembre, no recuerdo, que efectivamente ese modelo de autogestión no… tu partido no lo visualizaba, no visualizaba que unas personas hicieran una gestión de un espacio cedido, en este caso, por el ayuntamiento. En cambio, veis perfectamente la gestión en manos privadas por parte de empresas, de servicios públicos, para ganar dinero. Esa opción es muy digna y muy maravillosa. En cambio, el que colectivos sin ánimo de lucro, que prestan servicios de forma gratuita a toda la ciudadanía, dispongan de un espacio para poder desarrollarlos, eso no es lícito. Ya, señores, ustedes tienen su modelo, nosotros tenemos el nuestro y nosotros vamos a seguir defendiendo estos espacios y de esta forma. Tienes que terminar. Bueno, pues como habéis dicho que aceptabais la votación por puntos, vas leyendo los puntos y pedimos el voto. Punto 1. El Pleno de la Junta Municipal declara su apoyo a la creación del espacio vecinal de Hortaleza, considerando que el lugar óptimo para su implantación es el antiguo colegio Pedro Alvarado. ¿Ciudadanos? Abstención. ¿Grupo Municipal Socialista? A favor. ¿Partido Popular? En contra. ¿Ahora Madrid? A favor. Punto 2. Que desde la Junta Municipal de Hortaleza se solicite de la asesoría jurídica del Ayuntamiento que en el plazo de tres meses elabore un informe jurídico sobre la viabilidad de reclamar ante los tribunales de justicia la desafectación del antiguo colegio Pedro Alvarado o la fórmula que mejor se estime en derecho para devolver al Ayuntamiento un edificio propiedad del Ayuntamiento de Madrid cedido a la Comunidad de Madrid con un objeto que lleva muchos años incumpliéndose. ¿Ciudadanos? A favor. ¿Grupo Municipal Socialista? A favor. ¿Partido Popular? En contra. ¿Ahora Madrid? A favor. Y punto 3. Del mencionado informe, una vez elaborado, se dará traslado a los grupos municipales del Pleno del Distrito. ¿Ciudadanos? A favor. ¿Grupo Municipal Socialista? A favor. ¿Partido Popular? En contra. ¿Ahora Madrid? A favor. Vale, pues todas quedan aprobadas por mayoría. Pues pasamos al siguiente punto. Punto 4. Proposición número 2018-151-651, presentada por el Grupo Municipal Popular, solicitando al Pleno de la Junta Municipal de Hortaleza a que inste al Área de Hortaleza a realizar un informe de evaluación del uso diario y horario del carril bici de las calles Arequipa, Ayacucho y López de Hoyos y de la avenida de la Gran Vía de Hortaleza entre los meses de marzo y junio de 2018. ¿Partido Popular? 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 pues sufren mucho más esos baches, que en algunos casos son socavones de grandes dimensiones. Y en el caso de Gran Vía de Hortaleza, pues solo hay que pasarse cualquier mañana o cualquier tarde en hora punta para ver que no hay una sola bicicleta utilizándolo. Y lo que sí que hay son muchos vehículos que, hartos de esperar en fila de a uno, desde abajo hasta arriba de la calle, pues lo que hacen es acabar metiéndose por un carril por el que no se pueden meter, lo mismo que las motos, y que está siendo permanentemente utilizado por vehículos que, como digo, no está previsto que los utilicen. Yo creo que cuando uno se equivoca, lo más sabio es rectificar, y no por imposiciones ideológicas o por medidas puramente ideológicas, tratar de seguir forzando a la máquina en cuestiones que es evidente que no están funcionando. Nosotros creemos que es muy necesaria la convivencia entre las bicicletas y entre el resto de elementos de movilidad, y por eso creemos que sería muy bueno instalar un ciclocarril en toda la Gran Vía de Hortaleza que pudiera servir para, como digo, fomentar esa convivencia entre esos modos distintos de movilidad. Y, en todo caso, yo creo que como políticos y como personas responsables de una Administración, lo que tenemos es que basarnos en estudios técnicos y no en ideología. Por lo tanto, lo mínimo que podemos hacer, termino en cinco segundos, es tener datos. Y yo los tengo muy claros los datos porque los veo todos los días, pero me gustaría que hubiera estudios técnicos que dijeran cuáles son esos usos y de qué manera se pueden mejorar esos carriles. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Madrid. Buenas tardes a todos y a todas. La proposición que plantea el Grupo Municipal del Partido Popular, desde un punto de vista puramente técnico, me parece totalmente fuera de lugar. Y, dada mi formación académica, justificaré el porqué. Miren, existe una metodología para medir el número de vehículos que transitan como media al día en un tramo de calzada, mediante estaciones permanentes de aforo, que son la IMD, que resulta de dividir el número anual de vehículos, dividido entre 365, y que se utiliza para establecer la clasificación de dicha vía. Y la intensidad horaria a punta, que son los vehículos que transitan por una sección de vía en la hora de mayor tráfico. Hay otras consideraciones, pero estas fórmulas son las que se utilizan habitualmente para medir el aforo de los vehículos que pasan por una sección de calzada. Todas estas consideraciones, pues, como cualquier estudio estadístico, existen oscilaciones cíclicas, que pueden ser anuales, semanales, por cuestiones climatológicas o porque haya habido un accidente. Por ello, no entendemos muy bien la propuesta que traen ustedes de hacer un estudio entre marzo y junio. ¿Marzo y junio? No nos da ningún valor de lo que se hace habitualmente en estudios de movilidad. Por otro lado, yo utilizaba estas vías que comentáis antes de la instalación del ciclocarril. Habitualmente, tanto a la ida como a la vuelta de Tres Cantos, lugar donde yo trabajaba, siempre encontraba los mismos atascos. Y lo que he considerado y sigo considerando es que los atascos no se deben al ciclocarril que se ha puesto. Se deben principalmente a los semáforos de las intersecciones que hay y a la glorieta que hay sobre la M40, que es la que está produciendo todos los atascos. O sea, que el ciclocarril alguna interferencia habrá tenido, pero considero que muy pocas. De todos modos, les recomiendo que en cuestiones de movilidad se lean un artículo publicado recientemente, el 16 de febrero, en Cuadernos de Cultura Científica, en el que se detalla justificadamente el error que supone pretender acabar con los atascos con más infraestructuras. Siempre que tenemos un atasco recurrimos a ampliar las vías, que parece ser que es la solución más sencilla. Y cuando ésta está ejecutada, al poco tiempo se vuelven a producir dichos atascos. Esto se debe al efecto que se denomina como demanda inducida. Error que llevamos cometiendo desde los años 50 con el boom del coche privado. Bueno, le voy a dejar la siguiente intervención, porque creo que me falta poco tiempo. Pues, Ciudadanos, cuando quieras. Muchas gracias, concejala presidenta. Y muchas gracias a todos los vecinos por acompañarnos a este pleno. Desde Ciudadanos creemos necesaria la creación de infraestructuras que faciliten la movilidad ciclista en nuestra ciudad. Pero, como ya hemos expuesto en otras ocasiones, discrepamos de la forma en la que se enfoca esta cuestión por el actual equipo de Gobierno municipal. Uno de los nuevos ejes para ciclistas que ha implementado el actual equipo municipal es el referido en esta exproposición. En este sentido, interesa recordar que en este pleno se ha pronunciado críticamente respecto a la infraestructura creada, ya que ha repercutido en un notable empeoramiento de la fluidez del tráfico en uno de los principales ejes viarios de nuestro distrito. Sí que se observe que los ciclistas hagan uso intensivo del mismo. Nuestro grupo municipal apoya la proposición de acuerdo presentada, ya que consideramos de interés de esta Junta conocer si la creación de dicha infraestructura realmente responde a las necesidades de movilidad ciclista de nuestros vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Municipal Socialista. Sí, hola. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a los vecinos y vecinas que estáis hoy aquí. Bueno, voy a retrotraerme al pleno de julio de 2017. Y voy a contar, es que estoy bastante sorprendida porque pensaba que ibas a hablar de ella. Una iniciativa que salió a aprobar aquí con los votos a favor del Partido Popular, de Ciudadanos y del PSOE, en el que se pedía que se realizara un estudio de movilidad en las mismas calles de la proposición que plantea hoy el Partido Popular y que mientras tanto se repusieran los carriles, o sea, se suprimiera el carril bici hasta que se volviera, hasta que se tuvieran conclusiones de ese estudio de movilidad. Por lo tanto, no entiendo nada, pero es que lo que no entiendo es que el propio Ciudadanos no recuerde que ese estudio ya está aprobado, que lo aprobamos en julio de 2017. Es decir, nos repisamos y nos pisamos las iniciativas los unos a los otros, luego no nos acordamos de lo que hemos aprobado. Y es que aquí pedimos a la concejala presidenta y al grupo de gobierno, ahora Madrid, pedimos que se parara, analizara, es decir, que hicieran un estudio y que en su caso se rectificara, pero que mientras tanto se rectificara porque efectivamente, y no es el atasco que plantea el vocal vecino de ahora a Madrid, habla de un atasco que se genera en la M40, que en la entrada de equipa y Ayacucho se forman muchos atascos. No, hablamos de la Gran Vía de Hortaleza, la Gran Vía de Hortaleza, dirección M30, que es una de las vías de salida y de entrada desde la M30 a nuestro barrio, el atasco diario que se genera tiene que ver con el carril bici. No obstante, nosotros estamos de acuerdo con realizar un estudio, pero me genera cierto tema porque es que además, Inmaculada la Concejalada del Partido Popular fue la que, me leía hoy el acta, Inmaculada del Partido Popular fue la que defendiste en ese momento y votasteis a favor de la iniciativa plantada por Ciudadanos, que es que es la misma, o sea, la misma relación con el estudio. Luego, la reposición a los carriles originales es lo único que se modifica. Entonces, mucho ojo y es verdad que tenemos que tener mucho cuidado con lo que tenemos al pleno porque perdemos oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, Partido Popular. Sí, no, lejos de perder oportunidades, lo que estamos haciendo es intentar que este equipo de gobierno cumpla algo de lo que alguna vez se aprueba en este pleno, ¿no? Por supuesto que sabemos que esa iniciativa se aprobó, contó con nuestro apoyo, pero ha pasado muchos meses, mucho tiempo, no se ha hecho absolutamente nada al respecto y lo que ahora pedimos es una cosa mucho más concreta, tasada en el tiempo, a ver si de esta manera, en fin, si se lo facilitamos mucho, 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 a ver si se ponen un poquito las pilas y conseguimos que al menos hagan algo. ¿Por qué cuatro meses? Porque entendemos que es suficiente. Es verdad que podría ser un año, pero entendemos que todo tiene costes y todo hay que dedicarle medios externos o internos y que son cuatro meses, además, en los que no son meses puramente de invierno y hay una utilización tanto de las bicicletas como la habitual de los vehículos que puede ser perfectamente representativa, como así lo es. Yo, en fin, por la comisión de movilidad de la que soy miembro, conozco perfectamente esas intensidades medias y, desde luego, esos meses creo que sí que son bastante representativos y un estudio de los meses de marzo a junio nos daría perfectamente una idea de cuál es la utilización de ese espacio. Se podría alargar más el tiempo, pero entiendo que, de verdad, no es necesario. Se pueden buscar todas las argucias y todas las excusas que uno quiera para no asumir que las cosas no se han hecho bien. No se han hecho bien porque ese carril bici no se está utilizando y, hombre, de verdad, Rufo, decir que no está provocando atascos ese carril bici en la Gran Vía de Hortaleza es o no pasarse por allí nunca o, en fin, o querer tomarnos por tontos a los demás. Pero, de verdad, yo le animo a que vaya cualquier día a las ocho de la mañana o a la hora de punta de por la tarde a verlo y le dice a los vecinos y le dice a las personas que además viven allí y que están teniendo que soportar las pitadas de unos y de otros que, en fin, que eso no es provocado por un carril bici que, como digo, no está utilizando nadie. Nosotros, insisto, lo que proponemos es que las cosas se hagan con cabeza, que se hagan con estudios, en fin, que se limpie el carril bici de Arequipa, al menos por si lo usa alguien una vez al día, por lo menos que no se mate. Y proponemos, desde luego, que, como digo, si las cosas no se han hecho bien, pues de marcha atrás y no pasa nada, que haya un ciclocarril perfectamente viable, igual que lo hay en el otro sentido de la Gran Vía de Hortaleza. Estamos absolutamente a favor, somos los que hemos implantado los ciclocarriles en la Ciudad de Madrid y, desde luego, apostamos por la movilidad ciclista. Pero, desde luego, lo que no funciona, no tiene sentido mantenerlo, porque lo único que está provocando son graves consecuencias para las otras personas que están circulando por ahí y que no lo usa ningún ciclista. Muchas gracias. Ahora Madrid. Bueno, pues te agradezco en un principio que seas tan razonable con lo de la movilidad ciclista, porque me parece estupendo. Pero yo lo que entiendo de vuestra proposición y del resto de grupos parece ser de esta Junta, entiendo que la proposición tiene un marcado sesgo político y lo que se pretende es quitar ese carril bici, sea como sea. Hay que distinguir entre ciclocarril, que es lo que se ha instalado, y entiendo perfectamente, sí, sí, porque tiene una limitación de 30 por hora, por lo menos en la… exactamente. Bueno, pero estáis metiendo a todas las calles, a las cuatro calles. Entonces, lo que hay que distinguir es que por ese carril se pueden circular coches a 30 kilómetros por hora. Y lo que yo te digo es que he estado yendo diariamente al trabajo, a mi trabajo, a mi anterior puesto de trabajo, porque ahora afortunadamente estoy jubilado, hace dos años, y existían exactamente los mismos atascos que existen ahora. Me vas a perdonar, pero yo soy de esa opinión. Recuerdo que las líneas maestras de todas formas de Ahora Madrid en cuanto a movilidad son dar prioridad por este orden, primero al peatón, segundo bicicleta, tercero, transporte público y cuarto, al coche privado. Puedo entender, o sea, porque como ya he indicado en otras ocasiones, el derecho a la salud pública, y les recuerdo que existe un plan de calidad del aire implantado por Ahora Madrid con 30 puntos, tiene prioridad frente a cualquier otro. También quiero recordarles que el 75% de la contaminación que respiramos proviene de los tubos de escape, y las múltiples llamadas de atención por parte de la Unión Europea también son de bastante peso. Y, desde luego, lo que no es admisible de ningún modo es que el 80% del espacio urbano esté disponible para ser ocupado por el vehículo privado, que solo mueve un 30% de los desplazamientos que se producen en esta ciudad. Entonces, hay que cambiar la metodología. A pesar de todo, quiero dejarles bien claro… Tienes que terminar. Es que les voy a decir que vamos a votar a favor de su propuesta. Bueno, pues pasamos a la votación Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Partido Popular. A favor. Ahora Madrid. A favor. Pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto 5, proposición número 2018-151-708, presentada por el Grupo Municipal Popular, solicitando a la señora concejal presidente que, para evitar actos vandálicos en la instalación que tiene cedida el Club de Rubí 15 de Hortaleza, inste al área competente la solicitud de un horario especial de apertura de la parte del Parque Juan Pablo II, donde se encuentran situadas las instalaciones deportivas, haciéndolo coincidir exclusivamente con la programación deportiva de las instalaciones de rugby y del club de pádel y que se aumente la presencia de policía municipal en la zona. Partido Popular. Sí, buenas tardes. Bueno, traemos esta proposición al Pleno porque, por desgracia, la instalación que tiene cedida en precario el 15 de Hortaleza, que ya lleva ocho años en ese campo de rugby, no tiene más que actos vandálicos. En el año 2016 sufrió la quema de los postes, de los protecciones de los palos, lo que motivó una proposición del Partido Socialista solicitando un estudio de la valla, del cual ustedes no han hecho ni puñetero caso porque no sabemos absolutamente nada. También pidieron una reunión de seguridad, pues debe ser que tampoco saben nada por qué traen una pregunta a este Pleno. Es increíble. En cualquier caso, hay continuos botellones, pintadas, personas incívicas que llevan a sus perros como si aquello fuese, no sé, Anches Castilla. Hasta unos señores se llevan a una tienda de campaña, otro va a jugar al golf. O sea, cosas que en la vida, en todos los años que lleva esta instalación, en la vida había pasado. En la vida. Y se lo puedo asegurar. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que el Partido Popular no quiere cerrar ningún parque. Lo que pasa es que la incompetencia de este equipo de gobierno durante estos dos años, que no le trae nada más que problemas al rugby, pues no nos queda otra alternativa que buscar algún tipo de solución, aunque sea, no sé, algo temporal para intentar paliar esta situación. Porque si a estos señores le siguen pasando esto, llegará un momento que no van a poder mantenerse. Porque es que en diciembre ya sufrieron un robo que es que no son capaces de poder mantener, aunque sea, el agua que pagan. Entonces, ya que no hay vallado, ya que la policía no pasa por allí, esto que traemos aquí es simplemente voluntad política. Hay un parque al lado. Está totalmente deslindada la instalación deportiva básica del parque, con lo cual no haríamos absolutamente ningún vecino. Se puede cerrar, exactamente igual que hay otras instalaciones deportivas básicas en este distrito, como son campos de fútbol, que están cerrados. Con lo cual, esto es voluntad política. No tiene ningún tipo de coste y vamos, por lo menos, a intentar paliar, aunque sea temporalmente, esta situación. Es lo único que les pido. Entonces, pues, simplemente les pido el apoyo a todos los grupos a que, bueno, intentemos por lo menos solucionar, ya que a ustedes todavía no nos han dicho nada. Si hay un vallado o no hay un vallado, no sé ni contra qué presupuesto iría. O sea, que vamos a intentar buscar una solución, aunque sea temporal o intermedio, porque si no, de verdad, o sea, la situación en la que están ahora mismo, es que si sufren cualquier otro tipo de robo o de percance en el campo, pues ya no ellos, sino cualquiera que cogiese la instalación no podría llegar a mantenerla. Yo entiendo que es muy fácil, porque yo estuve el viernes por la tarde a eso de las ocho, es muy agradable el parquecito que tiene encima, pues para irte con unas botellitas, porque allí aparecieron chavalillos, oye, se ve a la gente jugar al rugby y tal, pero es que ni la instalación deportiva básica está para hacer botellones ni para llevar a los perros. O sea, está para hacer deporte. Entonces, si no somos capaces de encontrar el civismo, lo tendremos que poner. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora Madrid. Gracias, buenas tardes. Perdón. En contestación a vuestra proposición, perdón, como comentabas, la instalación deportiva básica, cuando fue diseñada, se colocó dentro de un parque que tiene unas vallas con dos puertas que tienen que permanecer abiertas, porque con el horario de parque, tal y como dictan los horarios de parques y jardines, en este caso es el parque Juan Pablo II, con lo cual, si se procede al cerramiento del parque en el horario de cuando no hay actividad deportiva, estamos impidiendo el acceso a un parque que es de toda la ciudadanía del distrito y de todo Madrid. Con lo cual, es un asunto complejo cerrar un parque porque cuando se diseñó esta instalación deportiva no se puso el vallado que a lo mejor era el necesario. Hay que señalar que en cuestiones de vallado eso correspondería a, en este caso, el 15 de Hortaleza, sufragar esos gastos. También nos gustaría destacar, como parece que según sus declaraciones, que el 15 de Hortaleza, que el campo de rugby está abandonado de la mano de Dios, nos gustaría destacar que por primera vez el 15 de Hortaleza ha participado en las fiestas de este distrito con un chiringuito para poder, bueno, pues sacar financiación y recursos para seguir adelante con su proyecto que valoramos y ponemos en valor. Por supuesto, también es la primera vez durante dos años consecutivos a celebrar el torneo de rugby de Veranos de la Villa, gracias a la descentralización de los Veranos de la Villa y de la cultura que está haciendo este ayuntamiento y dando valor a esta instalación deportiva básica para potenciar que aquí se juega el rugby y que además tenemos a nuestras dragonas en la división de honor. Con lo cual creo que olvidado no está esta instalación deportiva básica, pero es un asunto complejo el cerrar estas puertas cuando no se está realizando deporte. Habrá que poner el foco también en fomentar la concienciación ciudadana de cómo se debe utilizar un campo de rugby y que no es un campo de césped donde tirarse y tomar el sol, sino que es para jugar. Pero eso, bueno, nos compete a todos y todas como vecinos y vecinas cada vez que veamos una actitud incívica y también como ayuntamiento, pues si se tiene que poner en marcha alguna campaña para sensibilizar sobre cómo se debe utilizar el parque, pues nos parece muy positivo. Nos gustaría solicitar la votación por puntos en esta proposición. Gracias. Gracias. Pues ciudadanos. Muchas gracias, señora concejala. Recordar y felicitar a la selección española por haber ganado a Rumanía este domingo pasado, ¿no? Eso quiere decir que está funcionando el rugby y la cantera y en Hortaleza pues hay cantera. Se le ha olvidado decir a Cristina Marina que también hay gente que lleva las sombrillas al 15 de Hortaleza y las pinchas allí, ¿no? Luego para recuperar eso, pues tela. Y también como cuestión previa, que eso no lo ha comentado nadie, pues nos gustaría referirnos a que en los presupuestos participativos del 2017 se ha aprobado el hacer un campo de rugby nuevo o tal vez mejorar el de 15 de Hortaleza. Por lo tanto, lo del vallado y demás debería conciliarse o no entrar en convergencia con los presupuestos participativos, salvo que ocurra como los del OÑA, que son del 2016 y no se ha hecho nada más que el estudio previo, ¿no?, geotécnico. En nuestro grupo municipal somos conscientes de los problemas de seguridad que afectan a estas instalaciones deportivas básicas en nuestro distrito, que están cedidas a asociaciones deportivas como el 15 de Hortaleza. En este sentido, el pasado pleno de noviembre de 2017, informados por diversos clubes de la comisión de robos y vandalismo, en varias de estas instalaciones propusimos a esta Junta, insta a la señora concejal presidenta, para que adopte o impulse ante los órganos competentes una serie de acciones sobre medidas de seguridad y reacción ante emergencias en las instalaciones deportivas cedidas. Entre otras cuestiones, nuestro grupo solicitaba diversas medidas de seguridad, entre otras la revisión de los cerramientos perimetrales o una mayor presencia policial. Cuestiones que entendemos afectan de forma importante a la seguridad de esta instalación deportiva. Recordarle a la señora Leticia del Grupo Socialista que le llama la atención que se vuelvan a solapar y que se traigan muchas veces estas iniciativas, porque muchas veces se acuerdan los acuerdos, no se llevan a cabo, no se ejecutan. Por eso hay que seguir trayéndolos una y otra vez. Y, en consecuencia, apoyaremos esta proposición, dependiendo, pues, condicionado a la Agencia de Medio Ambiente y Movilidad, que encuentre soluciones técnicas viables. Muchas gracias. Grupo Municipal Socialista. Gracias. Buenas tardes. Nosotros, desde luego, recordamos que ya la trajimos. Lo que estábamos intentando decir a los ciudadanos es que ellos no recordaban que ya la habían traído. Nosotros sí recordamos perfectamente que trajimos una iniciativa para intentar ayudar a un club deportivo que está fomentando un deporte, un deporte que ya no es minoritario, es un deporte mayoritario. En el distrito tenemos más de 1.100 fichas federativas, que tenemos más fichas que muchas capitales de provincia en España y que, desde luego, que tenemos que intentar favorecer y potenciarlo de alguna forma. Como bien decía David, hay que felicitar y que estamos a punto de entrar en el Mundial, que es algo histórico, en el rugby. Desde luego que es una pena que no hablemos primero de la otra iniciativa, de la pregunta nuestra y luego no podamos hablar de esta, porque quizás nos pondría un poco en situación de ver si se ha hecho algo de lo que trajimos aquí hace dos años. ¿Cuál es la pena? El tema de las plenos a veces se me queda un poco corto personalmente, que proponemos estudios y, claro, luego quedan en el olvido los estudios. Yo creo que tendría que haber una obligación por parte de cualquier grupo político o cualquier equipo de gobierno para que esos estudios en algún momento nos los facilitasen por lo menos, los expusieran y dijeran no hemos hecho nada. O dijeran a lo mejor sí hemos hecho algo y hemos hecho esto y no tener que traer una pregunta para ello. Pero bueno, como tenemos que hacer control, lo hacemos. Estaban hablando de muchas situaciones dantescas que se producen en el campo de rugby. La semana pasada hubo un equipo de, vamos, seis personas o siete que estaban haciendo una prueba deportiva e impidieron entrenar. Tuvieron que llamar a la policía porque había un representante deportivo entrenando, haciendo unas pruebas deportivas a unos niños y no dejaban entrenar a los que tienen la ficha federativa y estaban ahí. Aquí la cuestión es que estamos hablando que el club de rugby está en una instalación que es del ayuntamiento. Es que cualquier inversión que hagamos ahí redunda en beneficio del ayuntamiento. Y una cosa son pequeños gastos de mantenimiento y otra cosa es hacer una inversión de este calibre que va en beneficio de un recurso de todos los madrileños. Lo que está claro es que, como no pongamos remedio, a día de hoy no se puede entrenar, no se puede poner en marcha muchas de las iniciativas que se están haciendo diariamente. Y, por concluir, me gustaría directamente saber, en este caso, si medio ambiente permite o no, el hacer un cerramiento, cerrar el parque, tomar algunas de las medidas oportunas. En una zona que, desgraciadamente, como decía Joli, yo desde luego que lo frecuento bastante y la zona de arriba no es un lugar precisamente para estar paseando. Es un lugar que utilizan frecuentemente para hacer botellones. Parte de eso no hacen absolutamente nada más. Y no olvidemos de que no existe seguridad en esa zona porque tampoco está metido en ningún contrato el tema de la seguridad en esa zona. La parte de arriba, sí. En esa zona no existe seguridad privada. ¿Partido Popular? Sí. A ver, varias cosas. Primero, hombre, no nos va a decir el Grupo Aura Madrid la implicación que ha tenido el Partido Popular con el rugby, porque creo que el campo se hizo en el 2010 y que tengan estos señores el campo, algo habrá tenido que ver el Partido Popular. Digo yo, ¿eh? Digo yo. En cualquier caso, en los dos años que llevan ustedes, en los dos años que llevan ustedes no han sufrido nada más que robos, pero no es algo específico del 15 de Hortaleza. Es que todas las instalaciones deportivas básicas de este distrito están sufriendo robos. Es que hasta los propios polideportivos municipales están sufriendo robos, cosa que en la vida había pasado. En esa zona, en la vida había pasado. Pasa usted por la calle Piceas y están reventadas las puertas de los coches. En la vida había pasado. Así que vamos a poner un poquito las cosas claras. Se pide voluntad política. Está deslindado. Igual que está deslindada el Esperanza, que en su momento, por los mismos tipos de problemas, se cerraron las dos puertas. O sea que vamos a intentar poner un poquito de cordura. Yo no sé si tendrá que hablar usted con Inés Abanés o con quién tendrá que hablar de medioambiente, pero desde luego, o ponen ustedes remedio a esto y esta solución es muy baratita, es muy rapidita y por lo menos mientras tanto, si hacen el estudio o no hacen el estudio, ponen la seguridad o mandan a la policía, que por allí no ha vuelto a pasar en años, pues hombre, por lo menos paliaremos esta situación. Pero vamos a intentar poner un poquito de cordura. Que es que parece que los robos los hemos traído nosotros. No, mire, que es que los robos en ocho años no los habían tenido. Es que yo puedo hablar con el oficial de policía que tenía antes, con los que tenían anteriores, hasta la época de Elena Sánchez Gallar, que es la que puso el campo aquí, y no ha habido nunca, absolutamente nunca, los problemas que han tenido estos señores a partir de ahora. Entonces, ya que ustedes no son capaces de mantenerlo seguro, porque a la vista se ha visto, él suele traer una proposición con toda su mejor intención y ni caso les hacen. Por Dios que pedían un estudio, un estudio del vallado, que esto no cuesta nada, que es que se tarda media mañana en hacer un estudio, que le digo yo lo que cuesta el vallado. Hombre, que es que estos señores, ustedes invitan a las dragonas, pues no sé con qué cara las van a invitar dentro de poco si estos señores se tienen que ir del campo. Por favor, un poquito de cordura. Gracias, perdone por el segundo. Tengo que corregirte, Cristina, no es desde el año 2010. El acuerdo que hay con el 15 de Hortaleza es de junio del 2007. En ese acuerdo yo creo que está todo bien recogido. Ahí lo que dice es que el Ayuntamiento de Madrid correrá cargo del mantenimiento básico y conservación de las instalaciones y también recoge que en el caso de que la entidad quisiera realizar alguna obra de mejora en el recinto, deberá recabar permiso previo de la Junta Municipal y facilitar la documentación o proyecto necesario. La entidad se hará cargo de la apertura, cierre, marcado del campo, instalaciones de redes, limpieza interior y exterior, custodia y vigilancia del buen uso de las instalaciones. Yo creo que ya aquí recogisteis perfectamente de quién es competencia la vigilancia de las instalaciones. Sabíais que era una zona verde y que eso no iba a estar vallado. Si el 15 de Hortaleza quiere vallar el campo, bueno, pues que haga una solicitud a la Junta y yo estoy segura que no se le pondrá, si se ajusta a todos los requisitos técnicos, estoy segura de que no se le pondrá ninguna pega. Te quedan 45 segundos si quieres. Gracias. Y por concluir lo que comenta la conseja, la presidenta, me gustaría que si se están dando datos y se está escandalizando o no escandalizando, si son reales, me gustaría conocer las cifras de la diferencia de robos en instalaciones deportivas básicas en los últimos dos años y en relación a los últimos 25 años, 24 años de su gobierno, bueno, para poder hablar con criterio y con sentido, puesto que no tengo esos datos delante ni usted me los ha facilitado. Y agradeciendo que haya tanto público hoy aquí presente, pues me gustaría que hablásemos con los datos por delante cuando estamos hablando de robos y estamos, bueno, pues sí, dando datos sin poner cifras por delante ni fuentes oficiales. Y creo que es importante que si se está hablando de inseguridad, se den datos. Solamente decir que hay un total de seis expedientes por estos hechos. ¿Han solicitado la votación por puntos? No. Pues entonces pasamos a la votación de la proposición en su conjunto. Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Partido Popular. A favor. Ahora Madrid. En contra. Nos queda aprobada por mayoría. Pasamos al siguiente punto. Punto 6. Proposición número 2018. 151.723. Presentada por el Grupo Municipal Popular, solicitando que se inste al área competente para que realice un estudio de movilidad y seguridad del tráfico y posterior ejecución de las medidas oportunas en diversos viales del barrio de Valdebebas, debido al incremento de los accidentes de circulación. Partido Popular. Sí, buenas tardes. Bueno, pues esta también volvemos a tratar un tema que se ha tratado en este pleno. El 15 de marzo del 2016, o sea, nos remontamos casi hace dos años, en las cuales se ha aprobado una serie de medidas encaminadas a mejorar la seguridad en el barrio de Valdebebas, que, bueno, pues ha ido creciendo y que poco a poco va encontrándose pequeños problemas circulatorios y accidentes en la vía. Y cuando hablamos de accidentes de circulación nos referimos no solamente a los que constan en esta Junta, porque hay un informe de la Policía Municipal, sino inclusive los accidentes que, sin tener daños relevantes, pues se marchan y no hay constancia de ellos. Desde que fue aprobada esta iniciativa, pues no se ha realizado ninguna mejora en el barrio de Valdebebas referente a estas medidas de seguridad que se planteaban, o si han sido, han sido mínimas. Uno de los argumentos esgrimidos ha sido inclusive que Valdebebas no ha sido diseñado para tener semáforo. Bueno, pues cosa que dudamos. Si vemos que una cosa es necesaria, pues siempre estamos a tiempo de mejorarla o cambiarla y así cumplimos con las expectativas y las necesidades de los vecinos del distrito. Por eso mismo volvemos a traerlo a este pleno, porque han pasado dos años y vemos que hay un alto grado de incumplimiento de esta iniciativa que se aprobó. Si no se pueden poner semáforos, pues lo que hablamos. Se podrá mirar de otras maneras para evitar puntos negros en vías importantes como son las de Juan Antonio Samarans, que es un eje vertebrador del barrio y que es un foco de accidentes también por el alto índice de paso de vehículos, por la configuración que tiene, por la poca visibilidad que hay en algunos puntos debido al ajardinamiento, además por la confusión que producen algunas glorietas en las cuales se encuentran partidos los carriles y no saben muy bien los usuarios por dónde deben de tirar. En este sentido, ha habido medidas como, por ejemplo, que planteábamos de colocar volardos en los pasos de peatones para evitar el cambio de dirección en esos puntos, pues siguen sin estar y nos consta que esto sí que se viene haciendo sistemáticamente porque tenemos en otros puntos de Madrid que se vienen colocando. Debido al estado de edificación, pues se ha desarrollado hasta ahora. Hemos planteado un anexo en el cual planteamos unos sitios donde se deben de mejorar. Estos sitios son los mismos que se planteaban en otras ocasiones. Hay que incluir también, por ejemplo, José Antonio Samarans con María Reyche, que hay una rotonda y también se han producido accidentes, en la avenida Secundino con Gutiérrez Mellado, etcétera, etcétera. También tenemos el caso de la avenida de las Fuerzas Armadas, que, habiéndose realizado la obra, todavía está pendiente de abrir. Me imagino que está pendiente de algún informe o autorización por parte del área de movilidad, pero, bueno, que ahí está sin abrirse. Esto, junto con otras demandas que tienen nuevas los vecinos, que no hemos querido incluir en la propuesta, porque a ver si incluyendo muchas cosas no se iban a aprobar o no se iban a hacer, como es el alumbrado en los pasos de peatones, como son los contenedores que están mal colocados de recogida de papel, o en las inmediaciones de colegios y guarderías, pues que también hay zonas de peligro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Madrid. Sí, muchas gracias. Bueno, decirle que vamos a votar a favor de la proposición. No obstante, si hay algunas cosas que quería aclarar. Mire, en el Consejo de Seguridad al que usted acude, que fue hace escaso mes y medio, nos informaron de que, aunque ha subido la siniestralidad en toda la ciudad, en el distrito en concreto, en el último semestre de 2017, ya había empezado a bajar. Ese aumento de la siniestralidad, sobre todo en la zona del barrio Valdefuentes, efectivamente tiene que ver con lo que usted ha señalado, y es que cada vez vive más gente en esa zona y hay más población. Y un incremento significativo de las edificaciones. Claro, yo, genial que ustedes duden si se podían poner semáforos o no, porque si es que lo diseñaron ustedes. O sea, me extraña que lo dude. O lo sabe o no lo sabe. Pero si lo diseñaron ustedes, pues sabrán si se pueden poner semáforos o no se pueden poner semáforos, digo yo. Las grandes avenidas a las que usted se refiere, como por ejemplo Fuerzas Armadas o Antonio Samarán, fueron diseñadas así. Mire, solo he tenido que hacer una búsqueda en Google para ver noticias de 2014, de 2014 hablando de carreras ilegales en esa zona, de badenes, los badenes que ahora ustedes dicen que habría que poner o quitar. O sea, esto ya viene de 2014, porque el diseño del barrio se hizo mal. Y no se hizo ajustándose las necesidades que iban a tener las vecinas y los vecinos poquitos años después. Le digo, de todas formas, que el análisis de siniestralidad del barrio de Valdefuentes, que hace la policía municipal del distrito, no desprende en claves de concentración de accidentes. Si bien, esto sí se ha identificado, debido a lo mismo que usted decía, al incremento significativo de edificaciones y población. Sí entendemos, y por eso vamos a votar a favor, que especialmente en la avenida de Juan Antonio Samarán, que fue diseñada por ustedes, se necesita una actuación expresa. Se tiene que ver el tema de los semáforos, regulación semafórica, regulación en los pasos de peatones y demás. Y nada más decirle que, bueno, que yo entiendo que a veces hay que coger cualquier cosa e intentar elevarla para que sea un problema más grave de lo que es, que no negamos el problema y que el diseño esté mal hecho. Pero me hace gracia comentarios o cosas que se desprenden de esta proposición, incluso de la anterior, en las que, de manera velada, se dice que la policía municipal no pasa por allí. Yo, de verdad, me parece que acusar a la policía municipal de esto como si ustedes pensaran o alguien pensara que la concejal presidenta puede ir a la policía municipal y decirle que no pase por determinadas calles porque no nos caen bien los vecinos de esa zona. O sea, me parecen cosas surrealistas. Cuando se utiliza, y lo hacen mucho, tanto a la policía como a los funcionarios y a las funcionarias, me parece que ustedes se pasan de rosca, como yo de tiempo. Perdón. Te has pasado 25, ¿me salen a mí? 25 segundos, que te lo descontaremos del segundo turno. Muchas gracias, señora consejera presidenta. Poco se puede añadir a la proposición presentada encontrando que las medidas que propone el Partido Popular son adecuadas al fin de solventar problemas de seguridad vial en Valdebebas. Entendemos conveniente que esta Junta apruebe que se traslade la relación de medidas al órgano administrativo oportuno para que los técnicos estudien su viabilidad de las mismas. Sí que querría apuntar que en esta Junta se han aprobado en este mandato diversas iniciativas relativas a la seguridad vial en Valdebebas, que aún están pendientes de actuación, sin que tengamos mayor información sobre la ejecución de las mismas, como la relativa a las medidas de seguridad vial en el entorno del Colegio de Educación Infantil y Primaria. Y que, dada la estrecha relación con la presente proposición, traemos a colación, solicitando que ambas proposiciones sean objeto de especial impulso por la señora concejal. De hecho, lo que comentaba Óscar Alegre, de que pasan las furgonetas por encima de la mediana, porque no hay volardos, delante del colegio se han hecho varias fotografías. También le llamaba mucho la atención a Lampa en redes sociales, a Lampa del colegio Alfredo y Estefano, que por qué hay que traer tantas veces al pleno lo mismo. Yo no la he contestado, deberían ser ustedes las que le deberían contestar a la presidenta de Lampa. Y luego, pues bueno, tampoco entendemos, aquí están también los representantes de Cárcavas, el por qué la rotura de la avenida de Fuerzas Armadas que se lleva pidiendo desde hace cuatro años, pues tendremos que esperar otro informe, otro informe, otro informe y al final, pues habrá que esperar el cambio de legislatura para que se pasen por allí los coches. Y luego, en cuanto a lo que decía Marcos del aumento de siniestralidad, que empieza a cambiar la tendencia, sí que queríamos saber si había llegado ya a lo que es el valor medio base en comparativa con el resto de la ciudad o que simplemente ha cambiado la tendencia al aumento de siniestralidad en Hortaleza con respecto a años anteriores, porque también trajimos una iniciativa similar que se hiciera un estudio global a todo el distrito. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Municipal Socialista. Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a adelantar que nosotros vamos a votar favorablemente, pero sí que me gustaría recordar, además, aprovechando que hay muchos vecinos, que este tema ha sido tratado. Carlos, Carlos, por favor, acércate un poquito más, porque yo desde aquí no te oigo y en eso cómo se va a grabar. Sí, decía que adelantamos nuestro voto favorable, pero también quería hacer relación o colación a una proposición que se aprobó en este pleno, que es que parece que luego se nos olvida las cosas y al final tenemos que traerlas muchas veces. Y además, lo que me ha sorprendido, yo no sé si era en el turno de la réplica, que no se hiciera alusión a ello, porque era hablar de esto en concreto. En marzo de 2017, nosotros, fruto de una reunión con la Asociación de Vecinos de Valdebeva, solicitábamos en una iniciativa que en diversos puntos, uno, construir una rotonda en el cruce de la calle César Corbotí con Secundino Zuazo y, si yo no fuera técnicamente posible, instaurar semáforos en ese cruce. Dos, eliminar el actual separador del carril bici en el bus, en el tramo que hay entre la rotonda y el paso de Cebra a la glorieta de Antonio Perpiñá y la calle Juan Antonio Samaranch. Tres, cortes en la mediana de Avenida Fuerzas Armadas para facilitar el cambio de sentido, al menos en la zona de 304 y calle José Luis Péquer, permitiendo la conexión con Cárcavas. Cuatro, instalar semáforos en los cruces de las calles Juan Antonio Samaranch con César Corbotí, Juan Antonio Samaranch con Luis Moyablan, Secundino Zuazo con César Corbotí. Esto fue aprobado en marzo de 2017. Respuesta a la pregunta que hacemos en diciembre de 2017, es decir, hace tres plenos sobre el mismo tema y nos vienen a decir, resumiendo un poco y leyendo el acta, nos vienen a decir que habían dado contestación que todo es prioritario y que lo hagan cuanto antes y lo referente a eliminar el actual separador del carril bus. Es decir, esto ya está tratado, está debatido y se vino a decir algo así como que en función de las prioridades que estableciera la Junta Municipal de Hortaleza se actuaría sobre ello. Con lo cual, creo que hay diferentes puntos y esto ya estaba tratado. Solicitamos información, que esta información se diera a los grupos políticos, no se trasladó. Y, por último, decir que el tema de la avenida de las Fuerzas Armadas, yo creo que es un claro ejemplo a estas alturas y hoy en día de falta de diligencia total y absoluta. Ya no hay otra explicación para ese asunto. Muchas gracias. ¿Partido Popular? Sí. Bueno, pues, como podemos escuchar, ha hablado el Grupo Partido Socialista, Ciudadanos, hemos intervenido nosotros y estamos todos, creo que, de acuerdo en lo mismo. Se aprueban las cosas y no se vienen a ejecutar. En cuanto a los datos que dan del Consejo de Seguridad, bueno, pues, en mi intervención he hecho mención a lo que queda registrado en informes, pero hay muchas veces que la gente tiene accidentes que no tienen daños importantes y se marchan y no queda constancia de ellos. Por eso es a lo que me refería. En cuanto a los semáforos, bueno, esto, el papel lo soporta todo. Cuando se diseña un barrio o se diseña cualquier cosa, las personas que lo diseñan, lo diseñan orientadas a unas cosas. No somos técnicos, nosotros no diseñamos el barrio. O sea, nos presentan un proyecto y eso es al final lo que termina siendo. ¿Que luego no se ajusta a las necesidades? Pues, para eso siempre hay tiempo para rectificar y modificarlo. ¿Qué es lo que planteamos en esta propuesta? No estamos hablando de otras cosas. En cuanto a la insinuación que ha hecho usted, yo invito a cualquiera de los asistentes a que se lea la propuesta, si quiere se la dejo, y me dicen alguno de ustedes si en algún momento hemos hablado de Policía Municipal o de lo que plantean estos señores. Yo no entiendo muy bien. De aquí, de Policía Municipal no se ha hablado. Es más, alabamos el trabajo que están haciendo en este distrito, pero en ningún momento de la propuesta se puede leer eso que ustedes insinúan. Por lo tanto, no sé, agradezco que vayan a votar a favor los grupos, pero vamos, que me temo que lo volveremos a aprobar en este pleno, igual que se ha aprobado el PSOE, se ha aprobado otras iniciativas y volveremos a hablar de esto. No lo vamos a dejar dos años. Esta vez lo llevaremos el año que viene por estas fechas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Madrid. Sí, muchas gracias. La respuesta de los accidentes sobre los que no quedan constancia, pues no sé si es que usted está en esa esquina mirando para coger constancia de ellos. Yo entiendo que cuando no queda constancia de las cosas, pues es difícil, sobre todo a los servicios técnicos, que al final son los que deciden sobre este tipo de intervenciones, que hagan una cosa u otra. Es difícil. De hecho, en los consejos de seguridad, a los que usted acude, es una de las cosas que siempre remarcan desde Policía Nacional, desde Policía Municipal y desde Delegación de Gobierno. Y es que la gente esas cosas siempre las comunique, porque si no, no hay datos. Y sin datos luego no se puede trabajar, porque trabajamos con especulaciones y con especulaciones no podemos trabajar. Sobre las necesidades y que cambian los diseños y que se diseña de una manera y luego cambian las necesidades. Mire, ustedes lo diseñaron sin semáforos, lo diseñaron sin colegios, lo diseñaron sin centros de salud, lo diseñaron sin centros deportivos, sin instalaciones deportivas, sin todo eso lo diseñaron. Y luego después se ha tenido que ir haciendo. Y ahora se está haciendo. Dice usted que esas necesidades cambian. Bueno, en 2014 ¿quién gobernaba? En 2014 no gobernábamos nosotros. Busque usted en Google. Busque esto en Google. Esto mismo que nos trae hoy aquí. Búsquelo en Google, porque está ahí. En el 2014, cuando ustedes gobernaban. Y decirle que lo que le he comentado de la Policía Nacional y esos comentarios que hacen ustedes a veces lo ha hecho una compañera suya en la anterior intervención. En la anterior intervención. O sea, no ha sido el mes pasado ni el año pasado. Y es algo que se hace varias veces y que se ha dicho varias veces a lo largo de estos plenos y que suele que coger las actas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación. Ciudadanos. A favor. A favor, ¿habéis dicho? Grupo Municipal Socialista. A favor. Partido Popular. A favor, por supuesto. Ahora Madrid. A favor. Pues se aprueba por mayoría con una abstención. Es que falta Leticia. No está Leticia, entonces se considera como abstención. Pues pasamos al siguiente punto. Punto 7. Proposición número 2018. 153.772. Presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, instando a la señora concejala presidenta o, en su defecto, que ella inste al organismo municipal competente a que se identifique a los titulares de dos terrenos, calificados en el plan general como zonas verdes en el barrio de las Cárcava, San Antonio, que están siendo utilizados de forma irregular como vertederos y se requieran los mismos para que procedan a la limpieza y retirada de escombros y residuos depositados allí, que se tomen las medidas necesarias para impedir la producción de nuevos vertidos en dichos solares y que se impulse el desarrollo de las referidas parcelas para los usos de zonas verdes que tienen actualmente programados en el plan general. Por Ciudadanos. Muchas gracias. Esta proposición va a ir sin debate, ¿verdad?, para que lo sepan lo respetable que está aquí sin debate. Quiero decir que es una proposición que es tan lógica y tan inmediata, su aprobación, que no hace falta ni debatirle. Me choca un poco, ¿no?, porque, de alguna manera, el punto 4 y el 6 se han aprobado también por unanimidad y, a lo mejor, también se podrían haber hecho sin debate y haber derrobado menos tiempo. A lo que voy, no. Pues en el barro administrativo de Valdefuentes hemos localizado diversos terrenos que son utilizados de forma irregular como puntos para el vertido ilegal de residuos. Nos encontramos con parcelas en el que el vertido incontrolado de tierras, escombros y residuos ha convertido en puntos negros donde no pocas… Perdón. Por favor, os pido que guardéis silencio, porque si es verdad que para la persona que está interviniendo hace que se le vaya el hilo. Cuando quieras, David. Comienzo. Gracias. En el barro administrativo de Valdefuentes hemos localizado diversos terrenos que son utilizados de forma irregular como puntos para el vertido ilegal de residuos. Nos encontramos con parcelas que el vertido incontrolado de tierras, escombros y residuos ha convertido en puntos negros donde en no pocas ocasiones se producen vertidos que conllevan daños a la calidad del suelo o de las aguas y que si no se atajan a tiempo pueden consolidarse en auténticos vertebreros o escombreras. Da un mayor impacto medioambiental. En esta proposición hacemos referencia concreta a dos terrenos del barro administrativo de Valdefuentes donde los vecinos denuncian que se producen vertidos incontrolados de residuos. En este caso no lo hemos visto nosotros, sino que han sido vecinos que nos han traspasado esta información, aunque luego hemos ido a verlo y a hacer fotografía. La primera es una zona sita en la calle de Antonio López Torres, número 1, 3. Es la que está detrás de Diverdrola y, bueno, hay gente que la utiliza para aparcar y demás. Y luego la segunda, una zona sita en el arranque de la avenida de las Fuerzas Armadas, número 1, en su nacimiento desde la gorrieta de José Luis Fernández de Lamo, con la avenida Buenos Aires y Carmen Rico Goloy. Si pasan por allí, donde está el Burger King, en la rotonda, han puesto una viga enorme para que no se pueda pasar, pero por el otro lado, por lo que es la zona más al sur, se puede acceder a hacer residuos, o sea, a desescombrar. Se ha acompañado como anexo a esta proposición determinados mapas para la mayor claridad sobre la ubicación de estos vertidos. Igualmente, se han acompañado diversas fotos en las que podrán observar los vertidos objeto de denuncia. Las fotos que aportamos son en blanco y negro. Si quiere alguien ver esas fotos, creo que se llama Gacetín o algo así. El Gacetín de Madrid ha sacado una noticia y se pueden ver las fotografías, un pequeño estudio, donde se ven montones de escombros y tierra mezclados con residuos y basuras de toda clase, y que no deja dudas al respecto de la entidad de los vertidos. También, en muchos casos, hay neumáticos. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos nos sorprende la falta de diligencia del actual equipo de Gobierno para atajar este problema y creemos necesario que se raduiquen con urgencia estos vertidos irregulares antes de que las zonas afectadas se conviertan en auténticos vertederos. Muchísimas gracias a todos los grupos municipales por apoyar esta iniciativa. Bueno, pues solamente comentarte que una vez consultado con el área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y de Desarrollo Urbano Sostenible, se ha visto que las dos parcelas son de titularidad municipal. Y lo que nos cuentan desde Medio Ambiente es que en la primera semana de diciembre del año pasado, la empresa realizó la limpieza de los vertidos que había allí. Hubo una reunión el pasado día uno con Adif y con Endesa. Se ha procedido a su cerramiento y a día de hoy está en buen estado de limpieza. Y en cuanto al solar de Antonio López Torres, durante la inspección que han realizado el 16 de febrero, el viernes, han visto la máquina excavadora de la empresa que estaba retirando los vertidos existentes, aunque sí es verdad que tenía dificultades por la gran cantidad de coches que estaban allí aparcados. Entonces, esta limpieza se realiza de forma periódica y desde luego aconsejan desde Medio Ambiente el cerramiento de la parcela. Se la solicitaremos al DUS para que la cierre y así nos evitemos esos vertidos y esos coches mal aparcados allí. Bueno, sí, ya, por si queréis añadir algo. Vale, entonces sí te dejo. Pero si queréis decir algo. Se habían dado 30 segundos por si alguno quería apuntar algo. Te dejo esos 30 segundos, por lo que dices de la matización, pero de 30 segundos, ¿eh? Sí, en la parcela que está donde el arranque de la avenida de las Fuerzas Armadas sí que está como más limpia, pero uno en el momento en el que se suben los montículos lo ve todo lleno de latas, de enseres, de porquerías varias, ¿no? Entonces, claro, no es que se haya recogido, sino se ha acumulado, se ha metido debajo de la alfombra para que se lo diga a la actos. Gracias. Muy bien, pues se lo haremos a ver a las dos áreas. Pues pasamos a la votación. Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Partido Popular. Favorable. Ahora Madrid. A favor. Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto 8. Proposición número 2018, 153.818, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, solicitando instar a la señora concejal presidente para que solicite de los organismos municipales competentes que durante el presente año se proceda a ejecutar trabajos de repavimentación de las calzadas y aceras de los viales Avenida Manoteras y Calle Oña en el desarrollo urbano de Virgen del Cortijo. Por Ciudadanos. Gracias, conseja la presidenta. Nada más comentarles al principio que esto es una proposición a demanda vecinal. En esta proposición nos hacemos eco de una de las principales demandas de los vecinos del barrio Virgen del Cortijo, el mantenimiento de aceras y calzadas de este desarrollo urbano. Es hecho comprobable, por cualquier vía andante, el precario estado de las aceras de la Avenida de Manoteras y de la Calle Oña, que se encuentran especialmente deterioradas debido al uso intensivo y, a veces irregular, que se hacen de las mismas. Igualmente, los conductores señalan que el estado de las calzadas de estos viales es francamente mejorable, observándose cómo el tránsito intensivo de los vehículos, en especial de transporte de carga, ha provocado un importante deterioro del pavimento. Los vecinos de este barrio llevan mucho tiempo solicitando al ayuntamiento un mantenimiento adecuado de sus aceras y calzadas. Sin embargo, las sucesivas corporaciones no han desarrollado sino parches, es decir, acciones de reparación muy limitadas y del todo insuficientes para la adecuada conservación de estos viales. Por ello, proponemos que de esta Junta Municipal se requiera a los organismos municipales competentes para que, durante este presente año, se proceda a ejecutar trabajos de repavimentación de las calzadas y aceras de los viales de Avenida de Manoteras y la Calle Oña. En este sentido, sugerimos que, desde el órgano competente, por favor se tenga en cuenta la posible colaboración de la Asociación de Vecinos Virgen del Cortijo. ¿Por qué? Pues porque ellos han hecho un seguimiento de los principales desperfectos en las aceras y calzadas del barrio y pensamos que dicha información sería de utilidad a los técnicos municipales a la hora de identificar las ubicaciones que requieren una intervención restauradora. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora Madrid. ¿Ya? Perdón, sin debate, no lo comentaba antes. Es por lo que os doy la palabra. Te cedo la palabra por si quieres informar de algo. Hombre, yo informar que aquí ya cuando se han hablado de obras de pavimentación y adecuación ya se estuvo diciendo algún tramo de la Avenida de Manoteras que se iba a hacer a lo largo de este año y, bueno, pues sí que desde el área nos dicen que van a incluir la, vamos, que estudian la posibilidad de incluir la remodelación de la acera situada junto a la colonia Virgen del Cortijo de la Cayoña. Pues entonces yo creo que ya con eso está todo dicho. No sé si alguno de los otros grupos, tenéis 30 segundos por si acaso alguno queréis decir algo, pues pasamos a la votación directamente. Ciudadanos. Espera, a favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Partido Popular. A favor. Ahora Madrid. A favor. Pues queda aprobada por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto. Punto 9, proposición número 2018, 153-834, presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, instando a la señora concejal presidente del distrito para que proceda a la elaboración de un plan para la ejecución de acciones, trabajos y obras para optimizar el ahorro y la eficiencia hídrica de los inmuebles municipales adscritos al distrito. Pues ciudadanos. Gracias, señora concejal presidente. Creo que todos somos conscientes de que el uso eficiente y racional del agua es condición indispensable para asegurar un desarrollo sostenible de la ciudad, por lo que el mismo debe ser tenido como un eje esencial de las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, creemos que es notoria y pacífica la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo hídrico para Madrid, que sea más eficiente, inteligente y sostenible, y que dé respuesta a la evolución económica, social, ambiental y tecnológica de nuestra ciudad. La eficiencia hídrica se traduce en la aplicación de una serie de requerimientos y soluciones para edificios e instalaciones que nos llevan a un uso más racional del agua. Se considera, por tanto, una herramienta política esencial en el manejo eficaz de los recursos hídricos y la gestión del uso del agua. A nivel municipal, es la ordenanza de gestión y uso eficiente del agua en la ciudad de Madrid, que data del año 2006, la que recoge normativamente la política municipal de gestión del agua. En la misma se dispone la implantación de determinadas medidas de eficiencia hídrica en nuestra ciudad. Sin embargo, sorprende constatar cómo el Ayuntamiento no se distingue por cumplir con dichas medidas. Aquí, en nuestro distrito, tras una década desde la entrada en vigor de la norma, los usuarios de edificios e instalaciones municipales comprobamos cómo en no pocas instalaciones no se aplican aún las referidas medidas de eficiencia hídrica. Ejemplo claro de ello es la misma sede de este distrito. En consecuencia, con lo anterior, nuestro grupo interesa que esta Junta Municipal de Distrito requiera de la concejal presidente mayor atención sobre la cuestión y que se apruebe instar a la misma para que solicite del organismo competente la elaboración de un plan para la ejecución de trabajos y obras con el fin de optimizar el ahorro y la eficiencia hídrica en los inmuebles municipales adscritos al distrito. Muchas gracias. Pues ahora Madrid. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, lo primero es saludar a todos los vecinos y vecinas que han acudido hoy. Muchas gracias por venir. Bueno, para ahora Madrid, desde que llegamos a la alcaldía, el medioambiente nos importa. Nos importa y tomamos medidas en consecuencia con esa premisa. Nos importa y, como ha comentado Rufo, hay un plan de calidad del aire, un plan el plan A, un plan que incluye muchas medidas. Pero bueno, también estamos preocupados, evidentemente, con muchas más cosas que tienen que ver con la eficiencia energética. Este partido, ahora Madrid y esta alcaldía, ha puesto en marcha cosas que tienen que ver con la eficiencia energética y, sobre todo, con la conservación de nuestro planeta y del medioambiente, como es el sistema de recogidas de basura de materia orgánica, como es la recuperación del río Manzanares. Y, por supuesto, estamos de acuerdo en que la eficiencia hídrica también es una parte importante de todo este entramado que tiene que ver con conservar el espacio donde vivimos. En lo que tiene que ver con la eficiencia hídrica, nos gustaría informar sobre las medidas que ya se están tomando. Por un lado, se están llevando a cabo un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones para evitar la existencia de fugas y detectando mediante el aumento de consumo posibles averías no visibles y difíciles de detectar procediendo a su reparación. También apuntar que las reformas efectuadas recientemente en las instalaciones municipales se están llevando a cabo la instalación de grifos con aireadores y cierre automático para evitar que puedan quedarse abiertos y, por lo tanto, tener mayor consumo de agua. También aprovecho para comentar que no tenemos mucho espacio para comentar lo que normalmente deberíamos hacer más a menudo, que es contar lo que hacemos. Lo que hacemos es obras en el distrito. Hay muchas actuaciones que se han hecho en los aseos de muchas instalaciones municipales que me gustaría pasar a enumerar y comentaros que, bueno, estas medidas ya están implantadas y se van a implantar a partir de 2018 en las nuevas obras y edificios a nivel de todo Madrid. Pero, bueno, concretamente en lo que tiene que ver con nuestro distrito, los colegios de Dioniso Ridruejo, donde se han arreglado los aseos, Esperanza 1, Pablo Picasso, Esperanza 2, el Centro Mayor de Huerta de la Salud, la Biblioteca de Huerta de la Salud y el Centro Cultural Federico Chueca. Ahí se han tomado estas medidas y, bueno, sí que es verdad que hay que incidir y arreglar y cambiar estos sistemas antiguos, pero, como bien indicas, son muchos años sin cumplirse una normativa de 2006 y se está llevando a cabo según se van haciendo las obras. Nada más. Gracias. Grupo Municipal Socialista Sí, muchas gracias. Simplemente manifestar nuestro voto favorable, pero luego también hacer un pequeño matiz, ¿no? El mayor consumo de agua, el mayor consumidor de agua que existe es el riego. Carlos, acércate un poquito. No, no, si es encendido está, pero que te lo acerques un poquito más. Sí, simplemente decir que el mayor consumo de riego que se da, yo estoy convencido que en el Ayuntamiento de Madrid es el riego de las zonas verdes, con lo cual, todo lo que sea enfocado al aumento de la eficiencia de los sistemas de riego, elección de especies, contribuirá muchísimo a la reducción y a la eficiencia del uso del agua. Que en edificios municipales tiene un efecto educador, por supuesto, pero que el grueso del consumo de agua está en las zonas verdes. Y ahí sí que un buen mantenimiento de los sistemas de riego, pues es básico y fundamental. Gracias. Gracias. ¿Partido Popular? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Como no puede ser de otra forma, va a contar con el apoyo del Partido Popular esta proposición. Todo lo que sea la mejora del medioambiente, el uso racional de todos los medios, tema energético, tema hídrico, como es en este caso, pues va a contar con nuestro apoyo. El resultado va a ser tanto la mejora del medioambiente como también tendrá otro fondo, que puede ser el ahorro económico del gasto que se incurrirá en cuanto a la factura del agua. Igual ocurre con la eficiencia energética, otro tema importante que cuenta con el apoyo de nuestro grupo. Y así, por ejemplo, podemos recordar la ley de las tres R a nivel estatal, la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que se centra también en estos asuntos. Las ayudas que hay en el plan de vivienda estatal en cuanto a temas de eficiencia energética y esas ayudas que también están contempladas por parte de la Comunidad de Madrid para las rehabilitaciones que tengan en cuenta la eficiencia energética. También recordar que las inversiones financieramente sostenibles del Ayuntamiento de Madrid, yo creo que las obras que vayan sobre este asunto podrían acogerse a este sistema. Y por todo ello, pues recordar que vamos a votar a favor. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ciudadanos. Gracias, señora consejera del presidente. En primer lugar, quería agradecer los comentarios y el apoyo que han brindado el resto de grupos a esta iniciativa. La verdad es que yo creo que, sin perjuicio del diferente color político que podamos tener cada uno de los grupos políticos, todos somos capaces de ponernos de acuerdo en torno a las cuestiones que creemos que son prioritarias para los vecinos. Y en este caso concreto, al igual que ya se hizo con motivo de la proposición para la eficiencia energética que votamos hace un año, lo hemos hecho también para impulsar esta proposición para la eficiencia hídrica. Señalar que efectivamente somos conscientes que desde el actual equipo de gobierno del distrito se ha hecho un esfuerzo para intentar programar diversas actuaciones para mejorar la eficiencia hídrica, puesto que nos consta que efectivamente ellos también tenían ese compromiso electoral y esa voluntad política. Sin embargo, a pesar de que me felicito de que se haya hecho algo, debo indicar que al parecer de este grupo se podía haber avanzado mucho más y se podía haber hecho más obras si hubiese contado este equipo de gobierno tal vez con una mayor previsión temporal y a lo mejor, bueno, también con no menos problemas que han tenido que abordar, que hay que reconocerlo. En cualquier caso, aunque sea tarde, nos alegramos, puesto que lo he dicho, es buena y esperamos que no se queden agua de borrajas estos estudios que se piden y que finalmente se elaboren y se entreguen, puesto que es una de las cosas pendientes que creo que se ha comentado por los otros grupos municipales y creo que es uno de los caballos de batalla, que los informes que se piden y se aprueben se entreguen para estudio a los grupos municipales. Gracias. Muchas gracias. Ahora Madrid. Sí, bueno, anunciar que nosotros estamos de acuerdo con la eficiencia hídrica. De hecho, como te he comentado, y es la manera lógica, según se vayan actuando en las distintas instalaciones municipales, proceder hasta completar totalmente esa eficiencia. Como comentaba Carlos, el problema mayor de gasto de agua se produce por el riego y es ahí donde hay que prestar especial atención al tema del mantenimiento y la prevención de problemas en los sistemas de riego de los parques de hortaleza. Comentarte que vamos a votar en contra, porque nos parece que marcas unas líneas tan concretas en redactar una relación con las acciones y trabajos. Las acciones y trabajos son adaptar a esa normativa cada uno de los espacios donde haya que afrontar unas obras. Eso se está haciendo, como bien has apuntado tú, y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, no entendemos esta planificación porque, bueno, marca una serie de puntos que va a generar trabajo a esos funcionarios, que bien sabes tú, que están trabajando duro por este distrito y se están afrontando muchas obras y creemos que tiene más prioridad lo que se está haciendo desde la Junta que el dedicar el tiempo a este estudio. No obstante, estamos de acuerdo y, vamos, somos los mayores defensores de que hay que cuidar lo que tenemos, hay que ahorrar y el agua es súper importante. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación. Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Partido Popular. A favor. Ahora Madrid. En contra con lo que hemos puntualizado, por supuesto. Pues queda aprobada por mayoría. Y pasamos al siguiente punto. Enmienda de modificación presentada con el número 2018-176-078 por el Grupo Auro de Madrid a su proposición número 2018-154-407.10, solicitando que por parte de la Junta Municipal, solicitando facilitar por parte de la Junta Municipal la difusión de las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos autorizaciones y actos autorizados en el Distrito de Hortaleza, que convoquen las asociaciones de mujeres del Distrito con motivo del 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres y proponer al área de igualdad, en colaboración con el Distrito de Hortaleza, que se realice en el Distrito una campaña informativa para el fomento de los cuidados y la reproducción social por parte de los hombres con motivo del Día Internacional de las Mujeres. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, cuestión de orden y cuestión previa al fin y al cabo al debate. Miren ustedes, simplemente, como sabrán, que ha habido esta mañana hubo un informe que se nos giró y, posteriormente, a las 5 y 20 minutos, con apenas media hora de adelanto a esta Junta, se nos ha girado otro correo donde se entraría en contradicción con el contenido del primer correo electrónico y, no estando claro, por lo menos a este grupo, pide su amparo, señora concejal presidente. Es imposible articular un debate cuando se están exigiendo carteles que desconcentran. Yo, si usted me permite, cuando me dé amparo, yo sigo. SEÑORA PRESIDENTA. Yo no creo, de verdad, que te moleste a la hora de hacer tu intervención. Has dicho que era una cuestión previa. SEÑORA PRESIDENTA. Es una cuestión previa y yo, sinceramente, creo, señora concejal presidente, que usted no me da amparo si permite que, durante mi intervención, sigan presentes esos carteles. Me manifiesto en mi primera protesta al respecto, señora concejal presidente. SEÑORA PRESIDENTA. Pues yo recojo tu protesta. Pido a las personas que tienen ese cartel, que no tiene nada que ver con la intervención que está haciendo el portavoz del Grupo Ciudadanos, que, por favor, los guarden y termina. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, cuando… SEÑORA PRESIDENTA. Por favor. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora concejal presidente. SEÑORA PRESIDENTA. Estábamos tratando de las cuestiones técnicas periores a la proposición y, en relación con ellas, no queda claro a este grupo municipal, primero, qué proposición estamos votando, si la proposición original que fue presentada por el grupo proponente o la proposición posteriormente enmendada. SEÑORA PRESIDENTA. La enmendada. Y tampoco queda claro a este grupo si el informe que se emitió esta mañana era referido a la redacción original o a la redacción enmendada. SEÑORA PRESIDENTA. Se solicitó a la enmienda, pero sí es verdad que, cuando ha llegado el informe, mucho nos tememos que se ha hecho sobre la proposición, no sobre la enmienda. SEÑORA PRESIDENTA. Siendo ese caso, quiero recordar que este grupo municipal pidió expresamente en la Junta de Portavoces que se emitiese un informe sobre la proposición enmendada para conocer si, efectivamente, entraba dentro de las competencias de esta Junta de Distrito. Y, siendo así el caso, si no se dispone de ese informe, solicito que se deje sobre la mesa la cuestión hasta que se obtenga ese informe para conocer si realmente tenemos esas competencias o no. Votar algo sin tener competencias es inútil. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, nosotros hemos entendido que se refería que, cuando habían hecho el informe, que se pidió a la enmienda precisamente por la petición que habíais hecho en la Junta de Portavoces, creo que desde coordinación lo que se ha hecho ha sido a la propuesta, pero, bueno, tú puedes pedir que se deje sobre la mesa. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, si te parece, tal y como recoge el reglamento, se procede al debate de la proposición y, antes de pasar a la votación, se votaría si se está o no se está de acuerdo con… SEÑORA PRESIDENTA. Es lo que dice el artículo 65, ¿eh? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, el artículo 63. A ver. Cualquier concejal, en este caso vocal vecino, podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en el orden del día a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes. SEÑOR PRESIDENTA. Y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Entonces, pasaríamos al debate. SEÑOR PRESIDENTA. No sé si nos puede aclarar, María, es que la dicción es un poco extraña. Dice, con anterioridad, por un lado, al debate, y parece que el debate que se refiere es el debate respecto a si se deja o no sobre la mesa, con lo cual entiendo que sería el debate… SEÑOR PRESIDENTA. No, 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 tras terminar el debate de la proposición y antes de proceder… … a la votación sobre el fondo del asunto, o sea, sobre la proposición. Entonces, si te parece, volvemos al punto en el que nos habíamos quedado antes de tu intervención, procedemos al debate y antes de pasar a la votación de la proposición, se votaría si se deja o no se deja sobre la mesa. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, pues entonces, retomamos. Punto 10. Ahora sería el turno de intervención de Ahora Madrid. SEÑORA PRESIDENTA. Hola, buenas tardes. Cada 8 de marzo estamos terminando el Día de la Mujer, un día muy adecuado para reflexionar acerca de los avances logrados para conseguir la igualdad total entre hombres y mujeres. SEÑOR PRESIDENTA. Pero el feminismo nos ha enseñado, y nos sigue enseñando todavía, que quedan muchos derechos por conquistar. Estamos viviendo un acontecimiento histórico con una movilización sin precedentes. El movimiento feminista está consiguiendo poner sobre la mesa muchas de las desigualdades que históricamente sufrimos las mujeres a consecuencia de una estructura de profunda desigualdad. SEÑOR PRESIDENTA. El próximo día 8 de marzo reivindicaremos que las mujeres queremos que se nos pague igual salario a igual tipo de labor, porque la brecha salarial en España está por encima de la media europea. Exigiremos trabajos de calidad, ya que la precariedad laboral de los trabajos con protagonismo femenino tiene su reflejo en la feminización de la pobreza. Menos salario, menos cotizaciones, más flexibilidad laboral y un techo de cristal, que es casi un muro cuando hablamos de ciertos puestos directivos. La situación en nuestro distrito es igual de alarmante, lo que nos demuestra una vez más que el patriarcado nos afecta a todas las mujeres, sin importar la condición social. Tan solo unos datos para invitar a la reflexión. En este distrito, el paro de las mujeres está en 4.698, un 15% más que la media masculina. Estos datos se pueden encontrar en los datos estadísticos del paro del INE. El tiempo dedicado a las labores de hogar, crianza o cuidados de personas mayores o enfermos, lo que habitualmente llamamos la economía de los cuidados, requiere mayoritariamente a las mujeres. Como avalan los datos oficiales, las mujeres son las cuidadoras principales de los mayores en familia en más de un 80% de los casos. Se encargan fundamentalmente del cuidado de las hijas e hijos en un 87%, barómetro del FIS, mayo del 2017. En su conjunto, las mujeres dedican cada día dos horas y cuarto más que los hombres en las tareas del hogar. Encuesta del INE. Estas actividades invisibles en nuestra sociedad, sin prestigio social y sin remuneración económica, son las que permiten a los hombres trabajar en el mercado reproductivo sin cargas. Este 8 de marzo se reivindicará, reivindicaremos, la eliminación de las violencias machistas, la necesaria corresponsabilidad en los cuidados y la igualdad de salario y de oportunidades en el ámbito laboral. Gracias. Muchas gracias. Grupo Municipal Ciudadanos. Buenas tardes. Gracias de nuevo a todos. Adelantamos que nuestro grupo no puede secundar la proposición de acuerdo planteada por Ahora Madrid. Respecto al punto primero, habida cuenta del informe de coordinación territorial, entendemos que el contenido excede del ámbito del estricto servicio público de esta Administración, motivo por el que debería rechazarse por esta Junta. Debemos señalar que no compartimos la redacción del punto segundo de esta proposición, en particular cuando refiere una campaña informativa para el fomento de los cuidados y la reproducción social por parte de los hombres. En sociología, el concepto de reproducción social tiene marcadas connotaciones ideológicas, vinculadas a un análisis marxista de la sociedad y que entiende el conflicto como motor del cambio social. Sinceramente, no compartimos dicho enfoque ideológico y creemos impropio que con la excusa del Día Internacional de la Mujer se utilicen medios y recursos públicos para la difusión de posicionamientos partidistas, como el referido. En cualquier caso, les rogaría que nos clarificasen la cuestión y, en este sentido, ¿pueden ustedes explicarnos qué hipótesis de la teoría de la reproducción social creen necesario que se difundan en dicha campaña informativa? Dudo que puedan y, si lo hacen, no creemos que los vecinos aquí presentes les entendamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Municipal Socialista. Buenas tardes. Bueno, nosotros celebramos la modificación de la enmienda, la enmienda de Ahora Madrid, ya que, tanto a nivel de competencial, tiene mucha más lógica y, por otro lado, porque se sustituye el tema del fomento de las bibliotecas únicamente un día, se sustituye a diferencia de Ciudadanos. Nosotros creemos que las campañas de corresponsabilidad familiar y laboral son necesarias, no un solo día, sino siempre, porque el 8 de marzo vamos a luchar por algo por lo que deberíamos luchar siempre, hombres y mujeres. Para los que dudan sobre por qué es necesario un paro o por qué es necesaria una huelga el 8 de marzo, aquí tengo unos pequeños datos. Las mujeres ganamos una media de 6 puntos menos que los hombres. Tenemos una tasa de paro 4 puntos superior. Tasa de actividad 10 puntos menos. Trabajo a tiempo parcial representamos un tercio más que en el caso de los hombres. Y por no hablar de la brecha salarial, que sitúa a las mujeres en un 23% en detrimento del salario de las mujeres. Es necesario un paro y es necesaria una huelga, y son necesarios muchos paros y muchas huelgas. Pero lo que es urgente es que todos los poderes públicos, todas las administraciones, desarrollen y implementen medidas a nivel normativo y a nivel de administraciones públicas que radiquen la discriminación histórica que ha condicionado y condiciona nuestras vidas, y especialmente en lo relativo a lo laboral y a la conciliación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Partido Popular. Sí, buenas tardes. A nosotros nos gustaría empezar como punto de partida por la cuestión formal. Primero se nos propone un texto, luego se enmienda, se retira un punto que era muy concreto, el tema de las ludotecas, se sustituye por algo de carácter más general. Nos gustaría entender un poco qué ha pasado con el tema de las ludotecas, por qué se retira, por qué se deja de proponer. Bueno, yéndonos un poco más al fondo del asunto, en el texto de la proposición, desde ahora en Madrid se nos ha hablado de temas muy importantes, como por ejemplo son las violencias machistas y la brecha salarial, que también ha repetido Leticia. Cuando hablemos de esos temas, a nosotros nos vais a encontrar siempre de vuestro lado. El problema es que aquí nos encontramos con una convocatoria de la Comisión 8 de Marzo que esconde otros temas, que esconde otra casuística. En la convocatoria se afirman cuestiones como Tenemos el propósito de subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal. Nos convocamos todas para quebrantar los privilegios de una sociedad patriarcal, capitalista, racista y heteronormativa. Queda patente y evidente que la convocatoria no pretende centrarse en la igualdad, sino que va mucho más allá, realizando una mezcla entre diversas reivindicaciones y nos las ofrece como kit indivisible, alejándose del propósito inicial y aparente. Esta es una huelga que pretende romper nuestro modelo de sociedad occidental. La sociedad occidental es la que más ha avanzado en consecución de derechos y para las mujeres. En España están trabajando más mujeres que nunca y somos el país de la Unión Europea en el que se crea más empleo, ocupado por mujeres. Por tanto, consideramos que el texto de la plataforma convocante tiene claros tintes ideológicos, antisistema, que suponen una discriminación para las personas que no piensan así, por lo que la plataforma desvirtúa así el motivo principal de la huelga y lo mezcla con otras reivindicaciones. Por tanto, no podemos dar apoyo a esta proposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Te voy a quitar 30 segundos, Mariana. Esta es una proposición que lo que hace es denunciar una discriminación que me sorprende, de verdad, por lo que he estado oyendo, que no vaya a contar con el apoyo de Ciudadanos y el Partido Popular, ya que es un incumplimiento claro del artículo 14 de la Constitución Española. No solamente la Constitución, no solamente el artículo 55, además de que también incumple todo lo recogido en la Declaración de Derechos Humanos. Es una proposición que lo que busca es acabar de una vez por todas que las mujeres tengamos que estar trabajando durante un mes y medio gratis, mientras que los hombres sí cobráis por ese trabajo. Y es una proposición que lo único que busca es la igualdad real entre hombres y mujeres. Te he quitado 45, lo siento. Por favor, no interrumpáis, que quitáis tiempo, Mariana. Yo creo que no han leído bien la proposición, yo creo que la voy a nombrar de nuevo, porque yo creo que le hicimos la palabra huelga. Una cosa es que nuestro grupo apoye, por supuesto, esta huelga feminista, que creo que si nos paramos… Sí, una cosa es el cartón, otra cosa es la proposición, que es lo que estamos votando. Entonces, facilitar por parte de la Junta Municipal la difusión de las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos autorizados en el Distrito de Hortaleza que convoquen las asociaciones de mujeres del Distrito con el motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y luego, el segundo punto, proponer al área de igualdad, en colaboración con el Distrito de Hortaleza, que se realice en el Distrito una campaña informativa para el fomento de los cuidados y la reproducción social por parte de los hombres con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Creo que en ningún momento se está pidiendo apoyar la huelga. Aún así, creo que es importante apoyarla y creo que realmente, si parasen a pensar, sí que la apoyarían. Si están en contra de la brecha salarial, si piensan que las mujeres, yo creo que cualquiera de ustedes trabaja más en casa que sus maridos, tienen que cuidar más de sus hijos. Tenemos aquí los datos, creo que son 22 horas a la semana dedicamos las mujeres en el tiempo y 9 horas a la semana a los hombres. Yo creo que cualquiera de ustedes apoyaría esta propuesta. Muchas gracias. Pues, lo primero que hay que hacer es votar si se acepta la propuesta del portavoz de Ciudadanos sobre dejarlo sobre la mesa en base al artículo 65 del reglamento del Pleno. Así que primero votamos eso y, dependiendo de lo que salga, votaríamos o no la proposición. Ciudadanos. A favor de que se deje sobre la mesa. Grupo Municipal Socialista. En contra. Partido Popular. Favorable. Ahora Madrid. En contra. Queda rechazado por mayoría, por lo tanto pasaríamos a la votación de la proposición. Ciudadanos. En contra. Grupo Municipal Socialista. A favor. Partido Popular. En contra. Ahora Madrid. A favor. Pues queda aprobado por mayoría. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Proposiciones del foro local y de sus mesas y grupos de trabajo. Punto 11. Proposición número 2018-118-628, presentada por la Comisión Permanente del Foro Local del Distrito de Hortaleza y formulada por la Mesa de Cultura, solicitando al Pleno del Distrito de Hortaleza que, por los servicios competentes del distrito, se realice la puesta en marcha del primer festival de teatro escolar de Hortaleza en el Centro Cultural Federico Chueca. Para abril-mairo de 2018. Pues yo he visto a la vicepresidenta del foro antes. La propuesta la va a leer el coordinador de la Mesa de Cultura. ¿Tienes tres minutos? Espera, espera. Perdón. Se les ha enviado a todos porque han presentado una enmienda transaccional en el Grupo Municipal del Partido Popular que les ha sido enviada también a la Mesa. Entonces, si parece bien, no la leo, si no paso a explicar lo que hemos decidido sobre la transaccional. Yo creo que lo que tienes que hacer es usar estos tres primeros minutos para exponerlo y luego el Partido Popular entiendo que explicará su transaccional. Y yo responderé. Y tú responderás en tu segundo turno. Muy bien. Concejal a presidente, me pido disculpas por no levantarme. Pues un ligero dolor de espalda con el que hoy amanecí. Así me lo aconseja. Como todos sabemos, las mesas de los foros locales aglutinan a personas que dedican su tiempo, su conocimiento, sus ideas y su imaginación para mejorar algo. En nuestro caso es la cultura en hortaleza. Preservar lo que funciona bien y animar a lo que no funciona. En hortaleza no existe, de momento, un certamen de teatro escolar. Por eso queremos que a través de la unidad de cultura se promueva. El teatro, no quiero hacer un exordio sobre los beneficios del teatro, porque en la cabeza de todos tenemos que es una de las actividades menos excluyentes y más inclusiva a lo que se puede dedicar el ser humano. Bueno, el beneficio que en los entornos escolares puede tener este certamen, no es certamen, realmente es un festival. Y la diferencia está en que no habrá bases ni competición ni competencia, sino simplemente una muestra para que los grupos que ahora existan en institutos... Hemos pensado que el rango sería ESO y CEPAS, donde tenemos conocimiento de que hay grupos de teatro, puedan a través de este festival mostrar sus trabajos en nuestros centros culturales. y uno muy apropiado nos parece el Federico Chueca. Eso es todo. No tengo nada más que decir. Esa es la propuesta. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora Madrid. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la mesa de cultura que haya traído esta propuesta. Yo como participante del grupo de teatro de mi instituto, hace ya muchos años recuerdo que participaba en un certamen de teatro y lo recuerdo con alegría y me gusta especialmente esta iniciativa. Me gusta también especialmente que sea una muestra y no se lleve a la competición, porque creo que los entornos educativos y muchos otros entornos no tenemos que potenciar solo la competición, sino mostrar lo que sabemos hacer y felicitarnos por ello y además compartir entre colegios lo que... Bueno, y si incluso los propios alumnos y alumnas pueden ir a ver a otros colegios para ver lo que están haciendo, creo, colegios, perdón, institutos y CEPAS, creo que sería muy positivo. Así que estamos totalmente a favor de la propuesta. Nos consta que el Centro Cultural Federico Chueca también ha manifestado que tiene disponibilidad para acoger esta muestra de teatro escolar y felicitaros y agradeceros muchísimo vuestro trabajo voluntario por impulsar esta iniciativa y por darle seguimiento y ponerla en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, ciudadanos. En primer lugar, les queríamos agradecer muchísimo por dar esta propuesta al pleno y agradecerles de antemano todo su trabajo, que sabemos que es muy, muy valioso. Desde nuestro grupo estamos de acuerdo con la proposición que se eleva desde las mesas del foro local para la celebración del primer festival de teatro escolar de Hortaleza en el Centro Cultural Federico Chueca para abril-mayo de 2018. El teatro es cultura, el teatro es educación, el teatro es formación, el teatro construye a personas mucho más sanas y tolerantes. Estamos de acuerdo con ustedes en que el teatro supone no solo una alternativa al ocio digital actual en redes sociales y de consumo sin control de nuevas tecnologías, sino una actividad especialmente enriquecedora para nuestros jóvenes, con la acción de difusión y promoción de nuestro importante acervo cultural. Me gustaría nada más hacerles una pregunta. Si tienen pensado en nuestros escolares, nuestros alumnos, nuestros chavales, con capacidades diferentes, incluirles en ese certamen. Y si no, que por favor de Ciudadanos que lo hagan. Nada más eso. Gracias. Pues muchas gracias. Grupo Municipal Socialista. Sí, hola, buenas tardes. Nosotros, nuestro Grupo Municipal, también apoya esta iniciativa. Creemos que es muy positiva, importante que se realicen estos festivales de teatro y que hay que llevarlos adelante. Y coincidimos, creo, todos, un poco más, que estamos a favor y que enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias. Partido Popular. Buenas tardes, señora concejala. Gracias, señoras y señores. El Grupo Popular ha presentado una transaccional a la proposición que presenta el foro local, porque en el enunciado de la proposición, a priori parecía excluyente en el sentido de que solo se habla de proponerlo para los CEPAS e institutos. Nosotros en la transaccional hemos incluido el que se pueda hacer extensivo, lógicamente, por el artículo 14 del que hablaba la señora concejala en el punto anterior, a los alumnos de los colegios privados y concertados. Entonces, la primera pregunta, creo, señora concejala, es si los proponentes aceptarían la transaccional en la que incluimos que el certamen se haga extensivo a todos los escolares del distrito, porque además, como ustedes mismos decían en la proposición, sería el festival de teatro para Hortaleza. ¿Hortaleza incluye el conjunto de los escolares? Entiendo, porque te quedan 45 segundos, que si es pertinente el que te conteste a si acepta o no acepta la transaccional o si así está o no está incluido lo que vosotros proponíais. Entonces, un simple sí o no. ¿Se han pasado 45 segundos? No, no, no se han pasado que esto cuenta para atrás. Le faltan 45 segundos. Por la propia naturaleza de las mesas que se debate en la comisión permanente, donde todos los grupos políticos pueden participar. Sí o no, Rafa. Incluso en la mesa hemos pensado, sorprendidos, que si se lee bien la propuesta, están todos los colegios incluidos, dice, todos los centros escolares del distrito. Y en el último párrafo dice, el beneficio se entiende a todo el entorno escolar y cultural del distrito. Respondiendo a Ciudadanos, le diré que efectivamente el teatro es lo más excluyente y lo más inclusivo. Rafa, Rafa, es que no es tu segundo turno. A ver, te explico. Me tienes que decir si aceptas o no aceptas la transaccional del Partido Popular. Y yo lo que he añadido, porque esta mañana lo he estado hablando con Inmaculada, es que yo al ver la proposición entendía que estaban incluidos. Entonces, yo he hecho ese añadido. Pero lo que me tienes que decir es, sí o no, aceptas la transaccional. No aceptamos la transaccional porque están incluidos. Vale, gracias. Bueno, pues entonces... Y ahora, te he puesto un minuto, así que por favor, termina. Si me permite, le quiero matizar que entonces el enunciado de la proposición está mal hecho. Porque el enunciado dice exactamente, muestra de teatro escolar para institutos de secundaria y cepas de hortaleza. Como usted comprenderá, lógicamente, aunque en el argumentario luego se comente, como usted bien ha dicho, la proposición es lo que reza. La proposición es lo que ustedes han firmado al elevarla a la Junta Municipal para que se incluyera como un punto del orden del día. Con lo cual, lleva usted razón con que luego en el argumento sí se dice, pero no en la proposición, que es lo que sometemos a votación. En cualquier caso, quiero terminar mis palabras diciendo que, efectivamente, si se acepta, digamos, el que se incluya dentro de la proposición o se matice este tema, lo votaremos sin ninguna duda, porque el teatro es un vehículo de cultura y el Partido Popular siempre va a estar de acuerdo con que se utilice el teatro como cultura para los hortalinos. Gracias. Bueno, y ahora sí, tu segundo turno, dos minutos. Muchas gracias, concejala presidente. Bueno, usted imagino que conoce el procedimiento a través del cual se llega aquí, con una propuesta de las mesas, y es que después de reuniones, debates, discusiones, se vota para que eso vaya a una comisión permanente. En la comisión permanente se vuelve a debatir, a discutir, a informar y a preguntar, insisto, donde los partidos, los grupos políticos, tienen espacio, creo, y no es ninguna crítica, que en esta comisión permanente no estaban ustedes, porque si no habríamos debatido esto. Bueno, entonces, aún así, no hubo ninguna oposición y se aprobó sin oposición. Tengo que decirles sinceramente que nadie pensó que estaba excluido algún centro escolar del distrito. Sí, los colegios, porque pensamos que el rango de edad para esa muestra será mejor en secundaria. Y dice instituto secundaria. Instituto secundaria. Aunque quisiésemos aceptar esa transaccional, no podemos, uno de los motivos es porque nos enteramos demasiado tarde, los vicepresidentes y las vicepresidentes de las mesas no están en la Junta de Portavoces. Entonces, nos enteramos demasiado tarde. No podemos cambiar ese anuncio, no podemos cambiar ese enunciado, pero le garantizo que la justificación lo que dice después es que el teatro escolar necesita el apoyo de la administración local por los beneficios que su fomento dará a las relaciones sociales y a la convivencia de alumnos y familias de todos los centros escolares del distrito. Bien, pero perdóneme, perdóneme, es un segundo nada más. Es una cuestión de procedimiento. Si vamos a votar una proposición en la que están incluidos todos los escolares, no es lo mismo que si vamos a votar una proposición en la que no queda claramente expuesto en ella que se incluya al conjunto. Y es que, además, permítame, señora concejal, a esta aclaración, porque es importante. Es decir, si votamos una proposición en la que no están incluidos, nuestro voto será uno. Y si votamos una proposición, que era por lo que presentábamos la transaccional, en la que sí están incluidos, nuestro voto será otro. Porque votamos una proposición, no un argumentario. Perdóneme, es una cuestión de procedimiento. Si ustedes incluyen a todos, ¿por qué no aceptan nuestra transaccional? A ver, aunque es cierto que aquí se votan propuestas y no argumentarios, también es cierto que se votan propuestas y no títulos de las propuestas. Yo entiendo que el título, porque además así lo pone, nombre, propuesta y fecha de presentación, es donde aparece eso de institutos de secundaria, pero sí que donde dice cómo llevarlo a cabo, que por las fichas como son las de los foros locales, ahí sí que habla de que desde la unidad de cultura, junto con la de educación, se habrá un periodo de inscripción y comunicación a centros educativos y a AMPAs. O sea, habla en general. Yo entiendo que lo que es… Sí. Si su interpretación es esa y todos estamos de acuerdo, votaremos a favor. Yo tengo una duda sobre la interpretación. Lo siento, pero tengo una duda. Respecto a la proposición presentada, en la que nos llega a todos los grupos municipales, el documento firmado por la secretaria del foro del Distrito de Hortaleza, el documento firmado, no en el que viene desarrollada la proposición, pone exactamente la comisión permanente del foro local del Distrito de Hortaleza, en su sesión celebrada el 1 de febrero de 2018, ha acordado por mayoría elevar al pleno el Distrito de Hortaleza del día 20 de febrero la siguiente proposición formulada por la Mesa de Cultura. Y leo textualmente lo que a mi entender es la proposición. Solicitar al pleno del Distrito de Hortaleza que, por los servicios competentes del Distrito, se realice la puesta en marcha del primer festival de teatro escolar de Hortaleza en el Centro Cultural Federico Chueca para abril-mayo de 2018 con el apoyo de la Mesa de Cultura de los foros locales. Punto. Entonces, luego viene el desarrollo de la propuesta, como entiendo que es lógico que se le exija a la Mesa de Cultura para entender a qué se refieren con esta proposición. Una cosa, una cosa. ¿Qué es esto? Joli, por favor. No es así. No es así. Si vas a enrollarte más, entonces pongo a correr el reloj y corren tus dos minutos. Entonces, entiendo que este es el texto de la proposición, que es el que viene en cursiva y firmado por la Secretaría del Distrito, y sobre esto tengo que hacer mi última réplica. Vale. Pues en ese sentido, seguir manifestando que estamos totalmente a apoyo de esto. Apoyando esta propuesta, perdón, y también comentar al Partido Popular que no se preocupen, porque es que mismamente el certamen escolar de teatro del Ayuntamiento de Madrid, que promueve el Ayuntamiento de Madrid a nivel ciudad, no hace ninguna distinción tampoco entre cualquier tipo de centros escolares, que supongo que habréis acudido a esta información también para acotejarlo. Bueno, ya no tengo nada más que añadir. Gracias. Yo lo que sí entiendo, que a mí tampoco me ha quedado claro, pero eso nos pondremos en contacto con la mesa, es a qué tramos de edades va dirigido. Porque la verdad es que ya no tengo muy claro si a primaria, porque eso sí que no aparece en ningún sitio en el argumentario. No habla de secundaria. Habla de secundaria. Habla de secundaria. Habla de CEPA y de instituto de secundaria. Claro, es que solamente habla de los IES, pero bueno, eso ya lo hablaremos. Bueno, pues dime, primaria, secundaria, todos. Secundaria, perfecto. Eso y CEPAS, educación de mayores. Secundaria. Porque pensamos que en bachillerato estamos... Por favor, que te dan un micrófono y te quedas solo. Pasamos a la votación, que sería, a grandes rasgos, que se realice el primer festival de teatro escolar de Hortaleza, incluyendo a todos los escolares del distrito. Bien. Y CEPAS, también. De eso y CEPAS. Ciudadanos, por favor. Dejadla que le he hecho, si es tan amable. Ah, sí, es verdad, que lo he cortado yo cuando iba a contestar. Te doy 30 segundos, pero 30 segundos. No más. Es que presión. Además, es que voy a poner el reloj. Muchas gracias, porque estaba deseando contestarte. El teatro, efectivamente, con lo que has dicho, ese pequeño discurso que has hecho, todavía adorna más la propuesta y te lo agradezco. El teatro es la actividad más inclusiva de las que el humano puede ejercer y no excluye a nadie en absoluto. Es decir, si un grupo de la hispanidad llega a inscribirse, no entiendo, no me atrevo a pensar que la unidad de cultura lo rechace. Entonces, huelga, pero de todas modas, no se ha entendido que el procedimiento para nosotros es imposible cambiar el título. Es imposible cambiar el título y nos extraña porque nadie en ningún momento en esa mesa de voluntarios ha pretendido excluir a nadie. Por supuesto que los colegios, como Sofía, por ejemplo, Princesa Sofía, está incluido todos los grupos que estén dentro de esa franja. Por supuesto. Bueno, Princesa Sofía ya participa en un certamen y te invito cuando lo celebren a que vengas, porque la verdad es que es bastante... Esto... Ese niño, por favor, que se calle. Haz caso a los jóvenes que tienen más edad de tecnología y que te ayuden. Bueno, pasamos a la votación. Ciudadanos. Soy una apasionada del teatro. Positivo, por supuesto, a favor. Grupo Municipal Socialista, a favor. Partido Popular. A favor, a favor. Ahora, Madrid. A favor. Pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto 12. Proposición número 2018. 118.652. Presentada por la Comisión Permanente del Foro Local del Distrito de Hortaleza y formulada por las Mesas de Valdebebas y de Feminismos y Diversidad Sexual, solicitando a la señora concejala presidenta que inicie el procedimiento de denominación de viales para que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid asigne el nombre de María de Villota a la glorieta 16 situada en el barrio de Valdebebas. Bueno, pues igual, tres minutos. Tres minutos. Vamos a cambiar espacios públicos con nombres de mujeres de forma que se visibilicen las mujeres con notoriedad en nuestra sociedad y variar así el porcentaje de calles y espacios públicos con nombres de mujeres en relación a los existentes con nombres masculinos. Por otro lado, valoramos la necesidad de cambiar la tipología de las mujeres representadas y ampliar el número de calles con nombres de mujeres que hayan sobresalido en ámbitos distintos a los más frecuentes, como son los nombres de religiosas y los nombres de mujeres asociadas a hombres relevantes. Esta circunstancia obedecía al momento histórico y la estructura social existente en el momento en el que era necesario nombrar un gran número de calles debido al crecimiento demográfico de nuestra ciudad. Sin embargo, en este momento nos encontramos en otra realidad social e histórica que demanda la visibilización de las mujeres y conceptos relacionados con la igualdad real y el feminismo. La elección del nombre de María de Villota da respuesta a la necesidad de dotar con un nombre de mujer relevante a un espacio público de hortaleza. María de Villota fue una mujer mediática, pero la elección del nombre obedece a otras circunstancias que se han tenido en consideración para su propuesta de apoyo por parte de dos mesas del Foro Local de Hortaleza. Sin entrar a detallar la trayectoria personal y profesional de esta deportista, la propuesta de que dé nombre a una glorieta de nuestro distrito obedece fundamentalmente a las siguientes circunstancias de su vida que nos resulta interesante resaltar. En primer lugar, su trayectoria en el mundo del automovilismo, campo profesional inusual para las mujeres, tanto en su participación como en su consumo como público. Su experiencia profesional en este ámbito y el reconocimiento obtenido conlleva una proyección de desarrollos profesionales alternativos para las mujeres y por lo tanto una sensibilización sobre las posibilidades e igualdad real de las mismas. En segundo lugar, la capacidad de sobreponerse a la dificultad y continuar llevando a cabo apariciones públicas en las que rompía con una estética dominante. El hecho de ser una mujer con una discapacidad física observable no redujo su notoriedad. Asimismo, su imagen rupturista contribuyó a empoderar a las mujeres físicamente desafiadas o con diversidad funcional. Teniendo en cuenta todo lo recogido anteriormente, solicitamos a este pleno que se vote favorablemente asignar el nombre de María de Villota a la actual Glorieta 16, situada en el barrio de Valdebebas, del distrito de Hortaleza. Muchas gracias. Pues ahora, Madrid. Hola, buenas noches. Pues la verdad que me congratula ver esta proposición que venga de los foros. Creo que es muy importante el tema de la visibilización de las mujeres y creo justamente el personaje, la elección de este nombre, María de Villota, que en un mundo como es el automovilismo, que haya, incluso yo en un momento dado a decir quién conozco yo del automovilismo y solo pensaba que conocía a Carlos Sainz y a Fernando Alonso, creo que es importante que empecemos a visibilizar, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe, no existe. Entonces, también, por ejemplo, hace poco fue el 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Ciencia y también son profesiones que están totalmente invisibilizadas las mujeres y que es el momento de nombrarlas. Por lo tanto, os aplaudo por esta proposición y creo que es muy importante y un gran trabajo que estáis haciendo en el distrito. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, ciudadanos. Muchas gracias, señora concejal presidente. Desde nuestro grupo estamos de acuerdo con la proposición que se eleva desde las mesas del foro de haciendación del nombre de María de Villota, una gloreta en Valdeebas. Dada la notoriedad del personaje y los antecedentes incluidos en la proposición, queremos, sin necesario, hacer mayor justificación de los méritos de dicha mujer, sin que, por otro lado, se detecten novices que impidan el que se inicie la tramitación del expediente para operar el cambio de denominación y, sin más, pues la apoyaremos. Gracias. Muchas gracias. Grupo Municipal Socialista. Gracias. En primer lugar, felicitar a las mesas de Valdeebas y de Feminismos y Diversidad Sexual, porque nos parece, desde luego, una iniciativa muy importante el traer nombres de mujeres al distrito y, realmente, que se visibilice, en este caso, a las mujeres. Destacar a la hora de verla, como decía la compañera de Ahora Madrid, yo sí me gusta el automovilismo. Desgraciadamente, es un mundo, como otros muchos deportes, en el cual predominan los hombres y, cuando nos vienen a la mente nombres, nos vienen, lamentablemente, exclusivamente, figuras masculinas y creo que es importante poner de relevancia mujeres que han hecho una trayectoria muy importante en esta disciplina. Destacar también que se fue representante y embajadora en la lucha contra la violencia de género y representante y embajadora en la Comunidad de Madrid del Día de la Mujer. Sí, tuvo la oportunidad de verla en una entrevista que le hicieron y decía lo difícil que fue abrirse paso y que, incluso, abandonaba un poco la feminidad, el pintarse las uñas, el maquillarse, para intentar aparentar más dentro de un deporte que era para hombres. Y decía, evidentemente, que había que dar predominancia al talento y que, si volviera para atrás, no hubiera abandonado esa feminidad que tenía que haber luchado por ella dentro de este mundo de hombres. Creo que, como decía también la compañera que ha hablado sobre esta iniciativa, las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación, una discriminación de género y una discriminación por su discapacidad y pone más de relevancia la importancia detrás de esta iniciativa. Y, por último, concluir que yo creo que las mujeres, que evidentemente en España, en Madrid y en Hortaleza son más de la mitad de la población, pero, desgraciadamente, cuando pasean por las calles, pues pasean por calles que lo hacen mayoritariamente por calles que son de nombres masculinos. Entonces, creo que es una iniciativa muy importante felicitar y animar por traer más nombres de mujeres a este distrito. Nada más. Gracias. Muchas gracias. ¿Partido Popular? Nuestro grupo se suma a la iniciativa. Es cierto que nosotros no creemos en cupos, creemos en personas, creemos en el talento, creemos en los seres humanos, creemos en que es importante que haya calles que reconozcan a personas que tienen la valía que tuvo María de Villota, a personas que son valientes y que tienen la capacidad de superación de María de Villota o de Marío de Villoto. En este caso de María de Villota, porque es una mujer que destacó en un mundo complicado, en un mundo donde decía el compañero del Partido Socialista, donde no es frecuente ver a mujeres. Y yo lamento que la primera defensa en el argumentario sea que porque era mujer, no, porque era buena, porque era grande, porque demostró su valía en un terreno donde habitualmente solo hay hombres. Quiero que sepan una cosa, porque lamentablemente nos quejamos de los cupos, pero les puedo hablar, y lo hablo con conocimiento, que afortunadamente vamos mejorando en muchas cosas. Seguramente haya que mejorar en otras distintas, no digo que no. Pero, ¿sabían ustedes que hoy en día hay más mujeres investigadoras que hombres investigadores? ¿Sabían ustedes que hoy en día hay más estudiantes mujeres que hombres en las universidades? Es decir, eso es sinónimo de que afortunadamente el talento no depende del sexo, sino depende de las personas. Y afortunadamente estamos en una sociedad tolerante, estamos en una sociedad que afortunadamente va por el buen camino y vamos mejorando en todos los aspectos, incluso en que las personas destaquen por su talento y no solo por una cuestión de cupo. En este caso estamos de acuerdo, estamos a favor y nos parece extraordinario que una mujer de esa valentía y de ese talento vaya a tener el nombre de una rotonda en nuestro distrito, como lo estaríamos igualmente en el caso de que se propusiera un hombre de igual valia. Muchas gracias. Pues, ¿puedes volver a intervenir? Si lo deseas, ¿tendrías dos minutos? Bueno, voy a ser mucho más breve. Os agradezco el apoyo a la propuesta de Valdebebas y la Mesa de Feminismos, lamentando muchísimo la intervención del Partido Popular, pero igualmente muchas gracias a todos los grupos políticos. Gracias. Por favor, no interrumpáis el desarrollo normal del Pleno. Ahora Madrid. Ahora Madrid, que es quien tiene la palabra. No, lo único que me gustaría comentar, yo soy investigadora, soy profesora y le aseguro que sí, son la mayoría, podemos ahora mismo ser mujeres porque es un trabajo que se ha precariezado. La gente, cuando quiere dinero, se está yendo. Los hombres no lo están cogiendo porque se paga muy poco, igual que la medicina y igual que la educación. Eso es lo que está pasando. Y aún así le aseguro que seremos muchas investigadoras, pero catedráticas hay muy pocas. ¿Por qué? Porque aparecen los niños y las niñas y hay que cuidar. Y esa brecha salarial que estamos llamando y techo de cristal es lo que estábamos diciendo. Entonces, es importante visibilizar. Por ejemplo, ¿quién con todo el mundo conoce, la mayoría de los científicos, quiénes son los creadores del ADN? ¿No? Whitson and Cricks. Pero nadie sabe que quien realmente estaba metida era una mujer, ¿vale? Que es Rosalind Franklin. Nadie lo sabe. ¿Por qué? Que le tenían que haber dado el premio Nobel y no se lo dieron. Es importante visibilizar. Es importante que nuestras niñas, no sé si tienes hijas, es importante que vean que se puede... Yo tengo dos alumnas por clase en una ingeniería de 80 alumnos. Es muy importante, ya sé que tú eres ingeniera, Marina, pero hay dos chicas por clase. Y es muy importante que empecemos a visibilizar, porque no porque sean buenas, al final siempre hay más escollos para nosotras que para vosotros. Y es cierto y tú lo puedes vivir también. Solo quería contestar esto. Trabajo en una universidad como tú y son mayoría, las mujeres afortunadas... Pasamos a la votación. Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Partido Popular. A favor. Ahora Madrid. A favor. Pues queda aprobada por unanimidad. Estamos teniendo problemas con la grabación del vídeo. Así que vamos a hacer un receso de 10-15 minutos, a ver si lo solucionan. Y... ¿Arián? ¿Arián?